Ya, perfecto. Listo, pueden iniciar. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia que va a brindar el licenciado Elvis Meneses Prado en el webinar, la plataforma Zoom, el CTV, sobre la agricultura familiar y economía solidaria. Le damos las bienvenidas a todos los asistentes a nombre del ingeniero decano Roque Benavides Ganosa, asimismo el director secretario Jorge Cueva, Nolberto. También hoy día se integra a nuestro equipo la ingeniera Estela Prado, ingeniera agronómica. Y de igual manera también saludamos la presencia del ingeniero Luis Mendizábal, que es el coordinador de los colegios descentralizados. Muy bien, ingeniera Estela Prado, por favor, le dejo las pantallas para que usted pueda hacer su presentación también. Buenas tardes. Gracias. Agradezco al presidente del CIC Barranca, también agradeciendo su trabajo al licenciado Elvis Meneses Prado como expósito de este evento. Entonces, sin más, daríamos pase al ingeniero para su exposición, Bien, muchas gracias, ingeniero Estela. Debemos decir que dentro del currículo del licenciado Elvis Meneses Prado es especialista en el desarrollo organizativo y gestión social. Tiene una experiencia de más de 10 años acumulados en proyectos de desarrollo socioeconómico empleando el modelo de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje MIL y CAPIS. Asimismo, personalmente, debo decirle que él es un gran aliado aquí en la provincia de Barranca ya que ha logrado amalgamar con los integrantes de la mesa de concertación que es una mesa justamente que estamos haciendo la evaluación y el monitoreo de muchas obras que se están realizando acá en nuestra región y también en nuestra provincia de Barranca. Y asimismo, también es promotor e integrante de una ONG, CDEPAS Norte. Y bueno, ingeniero Luis Meneses, muchas gracias por aportar por Barranca y les dejamos, como ha dicho la ingeniera Prado, las pantallas y la línea webinar para que usted, a nombre del colegio de ingenieros, pueda dirigir la presente conferencia. Adelante, ingeniero Elvis. Bueno, buenas tardes. Con todos y con todas voy a encender un poco la cámara porque eso de estar, que no nos veamos, es un poco complicado. No sé si me logran ver. Sí, no. A ver. Ya, ok. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Gracias, gracias al equipo del Comité Provincial de Barranca, Cajatambo, del Colegio de Ingenieros. Agradecerles por este espacio. Creemos que desde CDEPAS Norte es importante siempre conversar sobre la agricultura familiar, siendo una de las actividades principales del Perú y un poco invisibilizado, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de espacios de socialización, de capacitación, permite justamente aterrizar la situación actual del país en relación a la agricultura, qué desafíos también hay en relación a este tema y cómo nosotros desde nuestras instituciones, desde nuestros espacios, podemos también contribuir al desarrollo económico, social, ambiental, cultural, político también del Perú, ¿no? Entonces para mí y para CDEPAS Norte, como muy bien decía el ingeniero Domingo, somos un aliado estratégico también del Colegio de Ingenieros y creemos que este puede ser un inicio de muchos procesos de entrenamiento que van a ser de mucha utilidad, creo, para las personas que participan. Así que nada, invitarles si tienen alguna duda, algún comentario durante la presentación a escribirlo vía chat. Ahí el equipo también del Colegio de Ingenieros va a estar recepcionando sus inquietudes, sus preguntas y trataremos en la medida de lo posible al final de la sesión responderlas, ¿no? Es importante que no hay pregunta cierta, buena ni mala, ¿no? O sea, todas las preguntas son bienvenidas y, bueno, quien le habla tampoco maneja todos los temas, ¿no? Creo que hay que ser también un poco humildes, ¿no? En la información que manejamos, pero creemos que tenemos solvencia para dirigir la capacitación. Así que nada, agradecerles por el tiempo que están tomándose para estar en esta sesión. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar un poco de esta agricultura familiar, ¿no? Este... Y para eso vamos a poner algún contenido de la sesión que vamos a elaborar. Queremos hablar primeramente la situación actual del sector agrio en general, ¿no? Este... ¿En qué situación estamos? ¿Qué cifras nos respaldan? ¿Cuáles son las alertas de preocupación, no? Que saltan desde el Estado, ¿no? Y desde la sociedad civil. ¿Cuál es la importancia también de esta agricultura familiar, ¿no? Para el desarrollo del país. Este... Y cómo esta agricultura familiar se vincula directamente con el desarrollo territorial, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de dicotomía que no hay mucha... Podríamos decir, no hay mucha relación, ¿no? Podríamos decir, no hay mucha relación, pero en realidad es una relación intrínseca que hay, ¿no? Entre territorio y cadenas de valor, agricultura familiar, economía solidaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y al final, este... ¿Cuáles serían la... En prospectivo, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos que nos enfrentamos en la agricultura familiar moderna acá en el Perú? Y este... ¿Y cuáles son esas oportunidades de crecimiento que... Que estamos conscientes que la tiene, ¿no? Que la tiene la agricultura familiar. Entonces, lo hemos dividido en esos cuatro segmentos principales. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, siempre es bueno ponernos en perspectiva, ¿no? ¿Qué entendemos por... Por agricultura familiar, ¿no? Y aquí hay varios paradigmas, ¿no? Que... Que hacen mención a este... A este tema, ¿no? Por ejemplo, normalmente las personas cuando eran... Cuando... O en el ideal imaginario, piensan que la agricultura familiar se delimita o se focaliza solamente en el sector rural, ¿no? O sea, que no hay ninguna relación con el sector urbano y que es una actividad estrictamente liderada, este... Programada por comunidades, ¿no? Por productores, ¿no? Entonces, se delimita un poco, ¿no? En el ideal imaginario colectivo. También se asocia que no es una actividad suficientemente importante, ¿no? Porque los productos que salen del campo hacia la ciudad principalmente son productos que no se integran a cadenas como grandes supermercados, no se integran ahí, sino que es más de comercio local, ¿no? De autoconsumo. Entonces, puede ser de que la agricultura familiar, cuando la entendamos, piensa que no es... Se puede imaginar que no es una actividad suficientemente relevante, ¿no? Y también que esta agricultura familiar tiene mucha, mucha relación con la falta o la poca o el débil ingreso tecnológico, ¿no? O sea, de innovación, de capacitación. Lo asociamos así, ¿no? Que la agricultura pequeña, familiar, ¿no? La que realiza el productor en, no sé, en la cordillera de Whitewash, por ejemplo, no tiene tecnología y que es una agricultura artesanal sin ningún tipo de transferencia tecnológica y que por eso el precio no es competitivo y que no se le debe pagar lo que requiera, ¿no? El servicio, ¿no? Y una tercera es que esta agricultura familiar a veces es entendida donde la persona que compra los productos, sobre todo en el mercado local, puede o está en la capacidad de hacer, de negociar precios, incluso, ¿no? Con los productores pequeños, ¿no? No sé si usted ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones yo he estado por el mercado, ¿no? Y he escuchado a personas regateando, ¿no? Como coloquialmente se le dice el precio con el productor, ¿no? Y si me bajas 50 céntimos, me bajas un sol, y el productor, lastimosamente, ante esa capacidad de demanda, termina bajando sus costos, ¿no? Sin embargo, la persona que realiza compras, por ejemplo, no sé, en un supermercado conocido, los más grandes del país, no tiene capacidad de negociar precios, ¿no? Ahí, si vale 2,99, pagas 2,99, ¿no? Este, no hay capacidad de negociación, ¿no? En cambio, en la agricultura familiar, creemos que sí podemos negociar precios, restándole incluso valor, importancia, al esfuerzo que hay detrás de ese producto, Detrás de esa papa, detrás de esa palta, de ese choclo que estás comprando para el maíz, para, no sé, para la chicha morada del mediodía, ¿no? Entonces, se le resta incluso el valor al trabajo que hay detrás del producto. Entonces, en esta línea, es entendible que la agricultura familiar se entienda en estos paradigmas, ¿no? Donde lo delimitamos aún a zonas rurales, recónditas incluso, inaccesible, con limitados servicios de salud, de educación, de electricidad, de conectividad por internet, por ejemplo, y también lo asociamos con actividades que no son, en realidad, tan importantes que dinamizan la economía local, provincial, regional y nacional, ¿no? Y que también están las unidades productivas donde se desarrollan, donde se producen justamente las cadenas de valor, todos los productos, ¿no? maíz, palta, espárragos, este, no sé, todas las cadenas pecuarias también, recuyes, ovinos, porcinos, son unidades productivas con poca tecnología, ¿no? Entonces, se le resta valor también, ¿no? Y al final, lo que comentábamos hace un momento, esa capacidad de negociación. Entonces, estos paradigmas están mucho en el colectivo imaginario de las personas, ¿no? Entonces, este, no pasa así cuando se asocia a la agricultura más industrializada, más mecanizada, en empresas, este, con mayor renombre, ¿no? Que tienen cientos de hectáreas en producción, que manejan cantidad de personal, ¿no? Para, para justamente hacer las actividades agrícolas, no se asocia con este tipo, con estos cuatro paradigmas, ¿no? Sino que se asocia a esa, esa actividad industrializada, ¿no? Como productiva, altamente sostenible, este, con altos márgenes de rentabilidad de negocio, ¿no? Entonces, se le resta valor a la pequeña agricultura familiar. Muy bien. Entonces, este, para ir también reforzando un poco, ¿no? Este, hay muchos conceptos en relación al abordaje de la agricultura familiar, ¿no? Hay muchas terminologías, ¿no? Que coinciden, ¿no? Con, con la esencia misma de la agricultura familiar. Y, este, bueno, el, el, una de las que hemos, o me he tomado el tiempo un poco de, de, de revisar es esta, justamente, ¿no? Que también la, la promociona mucho la FAO. Que es un, esta agricultura familiar es un modo de vida, ¿no? Entonces, entiéndase como modo de vida, como la cotidianidad de hacer las cosas, ¿no? El productor, la persona, la familia en sí, que ejerce este tipo de trabajo, lo hace de manera cotidiana, ¿no? O sea, lo hace de manera tal que es, está dentro de sus actividades diarias durante todo el año, durante toda su vida. Como levantarse para ir al, al colegio, como para ir a trabajar, es una actividad cotidiana, ¿no? Y, y en esa, en esa cotidianidad está, eh, relacionada intrínsecamente el trabajo familiar, sobre todo de fuerza de trabajo familiar. O sea que, eh, en la, en la agricultura familiar actual, eh, es liderada principalmente por, este, por la familia con la fuerza laboral familiar, ¿no? Entiéndase de fuerza laboral familiar, papá, mamá, hijos, abuelos, incluso dependiendo del núcleo de la familia, y es liderada principalmente, principalmente por ellos, ¿no? Entonces, y estas actividades productivas que, que elabora, o que se abordan desde, desde, desde la perspectiva de agricultura familiar, está segmentada, podríamos decir, ¿no? En actividades agrícolas, pecuarias, forestales, despeca artesanal, ¿no? Acuicultura, acucultura, todas las cadenas productivas que pueden, que tienen capacidad de explotación sostenible, este, son lideradas por esta, por esta agricultura familiar, con, este, con miembros de la, de la unidad familiar que lo conforman, ¿no? Entonces, es importante acá, para resaltar la importancia del, de la agricultura familiar en, en el Perú, eh, que esta, 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 este ejercicio práctico de actividades agrícolas, aporta, contribuye, genera, dinamiza, como ustedes quieran, eh, denominarlo, al empoderamiento de las dinámicas económicas de las regiones, de los distritos, de los centros poblados, y también hay una, hay un, hay un, eh, una transmisión de cultura, identidad, ¿no? Este, este, se acordarán que hace, no sé, hace quince años, veinte años atrás, estos granos andinos, la quinoa, kiwicha, el tarwi, el denominado chocho, que le dicen por la región Ancash, eran normalmente productos que estaban asociados al productor al pandino, a, a comunidades quechua hablantes, y que las grandes ciudades, capitales de ciudades en, en, en el, en el interior del país, no, no consumían, ¿no? No, no, no consumían ese tipo de, de, de granos, porque se asociaban en este, en este colectivo imaginario, que eran justamente productos de la, de la serranía, ¿no? De la provincia, ¿no? Y que por eso era algo muy autóctono de la, de las zonas, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Que los granos andinos tienen un, 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 una gran fortaleza, ¿no? Hacer esto superfood, y yo creo que en una de las láminas vamos a, a detallar un poco mejor, y es justamente esa transmisión de, de cultura, ¿no? De estos, de esta identidad cultural también, que favorece y que promueve la agricultura familiar, ¿no? Entonces, acá es, es, es importante destacar el rol que juega la agricultura familiar dentro de las dinámicas económicas y sociales de las regiones, de los distritos, de los centros poblados, de los anexos, de las comunidades, eh, nativas, eh, afrodescendientes, comunidades andinas, comunidades campesinas. Entonces, todo se, eh, en toda esta actividad agrícola, económica, juega un, un, un rol determinante en la generación de conocimiento, en la transmisión de cultura, de identidad, de, de, de preservación, de, de la biodiversidad, incluso, y del rescate de estos, de estos alimentos que antes en realidad no eran, no eran del todo conocidos, ¿no? Entonces, en esa línea es importante, eh, destacar justamente esta, el accionar de la, de la agricultura familiar como un modelo, eh, de, de reconocimiento al trabajo que realizan las familias productoras al interior del, del, del país, ¿no? A nivel, a nivel nacional, ¿no? Muy bien, esta, esta agricultura, veo que hay una manito levantado, así que, creo que habíamos dejado, que las preguntas las podríamos dejar por el chat para no, para no, eh, para absorberlas después. Estas, estas, esta agricultura familiar tiene, eh, algunas características inherentes, ¿no? O sea, intrínsecas, eh, arraigadas, por así decir, ¿no? Donde normalmente, normalmente digo porque, este, eso es la, eh, la cotidianidad de la agricultura familiar se maneja en esta, en este, en, en, en estos pasos, donde predomina justamente la fuerza familiar, lo que hablábamos un momento, participa, eh, la mamá, el papá, los niños cuando se van en la mañana al colegio, este, se levantan, hacen su, sus actividades del colegio, van, regresan, terminan su tarea, y después se unen al trabajo, al trabajo familiar, ¿no? ¿No? A la, a la chacra, a la unidad productiva, entonces es una, es una actividad, eh, eh, de, de predominio inicialmente de fuerza familiar, ¿no? Donde participan, este, todos los miembros de la familia, ¿no? Este, también, normalmente esta agricultura, eh, guarda relación a que son pequeñas extensiones de terreno, ¿no? Sobre todo, ¿no? Eh, cuarto, un cuarto de hectárea, media de hectárea, una hectárea, ¿no? El productor que tiene más, este, y, y son, eh, unidades productivas relativamente pequeñas, ¿no? Eh, donde la actividad que se realiza, eh, no tiene tanta rentabilidad, ¿no? La medida que no se utiliza asistencia técnica, tecnología, capacitación y demás, pero normalmente esta agricultura se desarrolla en diferentes, en áreas, eh, pequeñas, ¿no? Ustedes conocerán que hay productoras que dices, ¿cuántas, cuántas hectáreas tienes, no? Eh, no sé, tengo cuatro hectáreas, pero ¿cuánto tienes en producción, no? En producción tendré media hectárea, ¿no? Tendré mis, mis ají, mi choclo ahí, ¿no? O tiene, eh, eh, atomizadas varias parcelas, ¿no? Eso suele pasar mucho, sobre todo en la, en la serranía, donde el productor tiene un área destinada para la, 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 los alimentos para su, para su ganado, ¿no? Otra área destinada a la producción de hortalizas, ¿no? Legumbres, eh, eso, ese tipo de producto, y otra área, este, incluso que está baldía, ¿no? Está de, 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 de ocioso, ¿no? Por así decir, la, la tierra que no, no es, no es explotada directamente por la unidad familiar. Entonces son pequeñas extensiones de, de terreno, ¿no? Atomizadas, ¿no? Atomizadas principalmente, y este, estos, estos terrenos normalmente están, eh, ligados, en la mayoría de los casos, en terrenos comunales, ¿no? Eh, donde el productor, aparte de que es productor, es comunero, ¿no? O la productora es comunera también, y, este, son de relación social, ¿no? Colectivo, ¿no? Los terrenos, ¿no? Pero básicamente también esa es una de las características de esta agricultura familiar, ¿no? Pequeñas extensiones de, de terreno atomizadas en un determinado territorio, ¿no? Eh, bueno, normalmente esta, esta agricultura familiar es, es, eh, tiene mucha relación a la cercanía entre la unidad productiva, llámese unidad productiva chacra, ¿no? Este, entre la chacra y la, este, y la vivienda, ¿no? Normalmente son, este, eh, eh, unidades productivas justamente, eh, que están cercanas, cercan, en cercanía o con lindantes con, con, con su domicilio, ¿no? Eh, ustedes, ustedes que tienen, eh, que se han recorrido los campos, ¿no? En cualquier parte del país, eh, pueden ver que la casa del productor está ahí, y detrás incluso está tu parcela, está su huerta, eh, y cuando hay productores con, ah, con extensiones de terreno un poco más amplias, ya lo tienen un poco más alejado, ¿no? O tienen las áreas de pastura, para, para, eh, para caprinos, ovinos, ¿no? Eh, lo tienen en la parte alta, ¿no? Entonces, este, pero normalmente, eh, no es una, no, no es una norma, ¿no? Pero, eh, hay mucha, hay mucha, eh, cercanía, ¿no? Entre la unidad, entre, entre, entre la casa, donde, donde vive la familia productora, y donde explota su, 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 las tierras, ¿no? Están bastante cercanos. Y esta agricultura familiar, normalmente, se pensará que es una, es la principal fuente de ingresos, ¿no? De la familia. Normalmente, no lo es, porque, también, las familias, eh, migran, ¿no? Este, los miembros de la familia migran, se van a las grandes ciudades, Lima, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Este, hacen sus trabajos, y también, los hijos, sobre todo, los productores, migran, por, por, por diferentes circunstancias, estudio, mejora, acceso a servicios, y, a veces, ese, ese, ese familiar que está fuera de la localidad, incluso, envía dinero a la, al, a, envía dinero a la, a la, a la familia, y viene siendo un, un, un ingreso extra. Entonces, normalmente, este, este tipo de agricultura familiar no es la principal fuente de ingresos, ¿no? Pasará que hay productores, hay familias que, durante, diferentes épocas del año, se dedican a la producción de sus parcelas, pero, en una determinada fecha del año, estas familias van, incluso, en conjunto, a hacer actividades de cosecha, por ejemplo, a fundos más grandes, ¿no? De empresas, eh, de arándanos, de palta, espárragos, y hacen actividades, este, agrícolas, tres, cuatro meses, lo que dure la campaña, ¿no? Entonces, este, este, ese también es un ingreso, eh, extra que entra a la, al núcleo familiar, y no se deriva, eh, justamente, de la actividad agrícola familiar, o sea, que la familia participa de otras actividades agrícolas, eh, eh, económicas, perdón, fuera de la unidad familiar, fuera del territorio, o incluso dentro del mismo territorio, pero a la vez tiene sus, sus, sus parcelas, ¿no? Entonces, no necesariamente, como explicamos acá, no necesariamente, este, esta agricultura familiar es la principal fuente de, de ingresos, ¿no? Y bueno, también, este, eh, la agricultura familiar, y creo que lo mencionamos hace, hace, hace un, hace un, hace un momento, está, eh, intrínsecamente relacionada a, 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 a las organizaciones sociales de, de base, ¿no? Llámese comunidades campesinas, comunidades nativas, este, las, estas, estas, esta agricultura familiar se relaciona mucho en eso, ¿no? O sea, que hay productores que son productores, valga la redundancia, pero también son comuneros, entonces, esa, eh, eh, en esa, en esa proyección de ser comunero, hay una organización social que lo, que lo, que lo respalda, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, estas organizaciones sociales forman parte de la dinámica de la agricultura familiar, comunidades campesinas, comunidades nativas, afrodescendientes, quechua hablantes, y son un, un, un conjunto de, 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 de un, de una organización mucho más amplia, ¿no? Pero donde se desarrolla también de la misma, de la misma manera. Y otra actividad importante acá, eh, otra de las características que mencionamos en la, en la agricultura familiar, es que, por ejemplo, la mujer realiza actividades productivas y también actividades reproductivas, ¿no? Y, y, y esto lo vamos, eh, vamos a ir un poco más a la, al modelo este, al enfoque de género, ¿no? Donde la mujer, eh, realiza las actividades productivas con el, con, con su esposo, con el hombre, ¿no? En, 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 en la familia, van a la parcela, cultivan, cosecha, abonan, fertilizan, todas las actividades agrícolas que se realizan, ¿no? Pero adicionalmente a eso, adicionalmente, la mujer realiza actividades reproductivas en el hogar, se encarga de la crianza de los niños, la educación, la alimentación, la salud, tiene que atender también al esposo, tiene que atender a su, a sus demás familiares, y no hay mucha, eh, eh, visibilidad del trabajo que realiza la, la mujer. Entonces, en la agricultura familiar, si bien es cierto, hay una, eh, hay un, hay un aspecto positivo donde el hombre y mujer trabajan, ¿no? Trabajan desde esa, desde esa filosofía de bien común, de empoderar a la familia, de mejorar la situación económica, del, de la familia, eh, trabajan de la mano, pero a la hora, en muchos casos, cuando, cuando llega el momento de la cosecha, ¿no? Llega el momento de la, de la distribución de los ingresos, este ingreso normalmente queda en el, normalmente queda en el hombre, ¿no? Lamentablemente, y, eh, las actividades, eh, productivas que es, eh, y reproductivas que elabora la mujer, que desarrolla y que le hace un esfuerzo sobrehumano, no son reconocidas, ¿no? Normalmente, ¿no? Ahora, eh, hay un, hay un, una dinámica bastante positiva, ¿no? En relación a este tema, donde ya la mujer tiene más, más, más espacios de empoderamiento, de reconocimiento de sus labores, ¿no? Este, y es una lucha que están, que se están, que están realizando, y que, eh, desde, desde mi experiencia, desde mi opinión de las cosas, me parece que es justo y necesario también visibilizar el trabajo de la, de la, de la mujer en estas dos fases, ¿no? Actividades productivas y actividades, eh, reproductivas, ¿no? Entonces, la mujer tiene todavía un valor más, ¿no? Un valor, un valor más, este, de, eh, un esfuerzo más que realiza, a diferencia también del, del, del hombre, ¿no? Entonces, ¿estas son algunas de las características propiamente de la agricultura familiar? Pueden haber otras, eh, vertientes, ¿no? Otras, este, características, por ejemplo, ¿no? Es una, eh, eh, una de las características que podemos mencionar, que nos está acá en la lámina, eh, eh, podemos hablar que contribuyen también a la, a la biodiversidad, ¿no? Este, a la preservación del medio ambiente, eh, parte, la mano de obra infantil, ¿no? Es, eh, es, es, es clara en el, en el, en, en esta agricultura familiar, ¿no? Este, son algunas de las características, ¿no? Pero a grandes rasgos, estos son algunos de los elementos que también conforman esta, esta agricultura, esta agricultura familiar, ¿no? Que está en proceso de desarrollo, está en proceso de expansión, y tiene mucho, mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Este, pero las, los retos son todavía un poco, poco ambiciosos, ¿no? Pero creo que está por la ruta, ¿no? Estamos por buena ruta. Bien, vamos a avanzar, ¿ya? Eh, es importante acá, eh, hablar un poco de cómo podemos, eh, diferenciar o categorizar, seleccionar las, la agricultura familiar, ¿no? Eh, por ejemplo, la FAO lo ha dividido en tres, en tres bloques principales, ¿no? Entonces, este, vamos a hacerlo a continuación. Que esta foto, eh, la puse porque en realidad es una foto muy, eh, muy deportada, ¿no? De manual, de, pero en realidad es una, es una, es una foto muy bonita del interior del país, ¿no? Entonces, este, vemos que la, la actividad agrícola, familiar es, eh, es sumamente importante y, y, y el reconocimiento de los productores, de los productoras también dentro de la, dentro del desarrollo de su comunidad es, es, es valioso, ¿no? Y yo creo que ese, ese, ese producto que tú compras, ¿no? Que nosotros todos compramos en el mercado o en el, o en el supermercado, dependiendo de donde vayas a adquirir tus productos, eh, en realidad hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Hay mucha, mucho punche, como dicen, ¿no? Este, eh, esfuerzo, trabajo, dedicación, ¿no? Eh, que no es, que no es reconocido muchas veces, ¿no? Entonces me parece que es importante, hago paréntesis para esta, para esta foto que me parece espectacular. Bien, vamos a hablar de esta, de estas, de esta tipología de, 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 en la agricultura familiar, ¿no? Se divide en tres, eh, agricultura familiar de subsistencia, intermedia, ¿no? Y un poco más complementada, ¿no? Más consolidada. En esta primera agricultura de subsistencia, y pueden, pueden seguir la, la lámina, ¿no? El concepto, eh, acá es, es, es importante mencionar, ¿no? Que está más dirigida al autoconsumo, ¿no? O sea que la familia explota la, la tierra, ¿no? Eh, su unidad productiva la explota, pero normalmente esta explotación, o los productos que salen de esa explotación, normalmente son para autoconsumo, ¿no? No tienen una vinculación directa con el mercado local, con el intermediario, con la generación de, 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 de utilidades, de ganancias, ¿no? No tienen ningún tipo de, de, de relación. En cambio, este, y normalmente este tipo de agricultura, eh, los ingresos son totalmente insuficientes, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, y, eh, un, un aspecto importante acá, es que, eh, también hay trabajo asalariado, ¿no? Si retrocedemos unas láminas atrás, hablábamos de que la agricultura familiar, eh, no precisamente es el principal fuente de ingresos, ¿no? Normalmente la familia productora, en su, en su división, eh, de familia, hermanos, tíos, hijos, papá, mamá, también lidera otras actividades económicas, ¿no? Que son de complemento a la actividad, a la actividad de agricultura familiar. Entonces, les decía, ¿no? Estos productores también realizan jordales en empresas, en grandes empresas agroexportadoras, se dedican, este, o se van a, a ciudades de, a grandes ciudades también a realizar otro tipo de, de actividades, y también fomentan el desarrollo económico de su familia, pero no necesariamente es una, es una, es una actividad principal económica, ¿no? Entonces, en esta, en esta agricultura de subsistencia, que es muy, eh, que está siempre, normalmente, ¿no? Por el, el umbral de la, de la pobreza, ¿no? En ese umbral de la pobreza, este, esta agricultura de subsistencia es más de autoconsumo, ¿no? Incluso este autoconsumo, a veces esos productos que se, que salen de esas unidades productivas, de las chacras, ¿no? Como le llamamos normalmente, este, no son producidos bajo ningún tipo de tecnología, no tienen ningún tipo de asesoría técnica, eh, no hay apertura de mercado, son unidades productivas bien pequeñitas, que solamente les da para, para el, para abastecerse durante tiempo, durante cierto tiempo del año. Entonces, no es una actividad predominante, ¿no? Tienen esa actividad de subsistencia muy pequeña, y tienen otros trabajos de, eh, de asalariado, ¿no? Entonces, eso te permite también, eh, la, la migración, en esta agricultura de subsistencia. En este, en este otro bloque, la, la agricultura intermedia, familiar intermedia, aquí hay un poco, hay, llevamos como subiendo un poco el nivel, ¿no? Entonces, este, aquí es, hay autoconsumo, ¿no? Este, el productor, la familia productora, elabora, dirige la actividad económica, con dos, en dos vías principales. Produzco para autoconsumirme, autoconsumir el producto que estoy, eh, justamente explotando, y también tengo espacio para la comercialización, ¿no? Para la venta. Entonces, aquí ya estamos hablando de un, eh, de algún tipo de, de, de generar algún tipo de excedentes, ¿no? Normalmente tienen, en esta agricultura intermedia, este, eh, normalmente hay muchas dificultades para generar algún tipo de utilidades, ¿no? De, de, de excedentes, eh, propiamente de la actividad económica. Pero está, sobre todo, ligada a esas dos, a esas dos vías, ¿no? Autoconsumo, ¿no? La agricultura intermedia, yo produzco, de esa producción saco también para mi, para, eh, mantener a mi familia, para alimentar a mi familia, y en paralelo, con lo que produzco, también me da espacio, me da cabida para lograr comercializar, ¿no? Comercializo, no comercializo bajo una lógica empresarial, bajo una, bajo una unidad de negocios consolidada, bajo canales de distribución consolidado, no. Vendo al mercado local, ¿no? Este, normalmente está, este tipo de agricultura intermedia, ustedes pueden ver, ¿no? Que hay productores, familias, que el fin de semana, en estas ferias, eh, que realizan los, este, los distritos, los centros poblados, ¿no? Varios productores bajan, ¿no? De la, de la altura, sobre todo, ¿no? Y trayendo sus productos, y lo comercializan en estas ferias, ¿no? Entonces, seguramente, ese producto que está ahí, eh, puede ser de un excedente de esta, de esta agricultura familiar de autoconsumo y venta, ¿no? No genera mucha, obviamente no genera muchos ingresos, pero ya es, es un pasito más, ¿no? Un poquito más que la agricultura esta de su existencia, ¿no? Que es un poco, eh, eh, precaria, ¿no? Un poco, un poco más precaria, y que carece de mucha, de una unidad de negocios más funcional, ¿no? Y después, en esta, en esta lógica, tenemos a, a un tercer momento, la agricultura más consolidada. Entonces, esta agricultura familiar consolidada, ya la unidad familiar, no, el núcleo de la familia, tiene mayor capacidad para sustentar la actividad económica. Y sobre todo, explota con mayor, eh, responsabilidad los recursos que tiene a su disposición. Y sobre todo, deja márgenes de utilidades, márgenes de excedentes, ¿no? Lo que lo ocupa para el tema de educación, recreación, salud, ¿no? Este, o para mejorar también incluso la unidad productiva. Entonces, en esta, en esta agricultura familiar consolidada, estamos hablando de productores que tienen, eh, acceso a tecnología, ¿no? Entiende a esa tecnología, eh, sistema de riesgo tecnificado, microreservorios, este, o programa de mantenimiento de cultivo, asesoramiento técnico, eh, participa de procesos de entrenamiento, de capacitación. Entonces, todos estos, todos estos, todos estos insumos que va, que va, que va generando la agricultura familiar consolidada, le permite a la familia tener justamente estos tipos de, de excedentes, ¿no? Y lo importante acá es que los capitaliza, ¿no? La familia cuando capitaliza los recursos que obtiene de la actividad económica, llámese esta agricultura familiar, cualquiera de las cadenas, tiene la capacidad de capitalizar. Esos recursos los capitaliza, no solamente capitaliza el dinero, ¿no? Los ingresos que entran, ¿no? Para mejorar la producción, para comprar más semillas, para pagar asesoría técnica, para ingresar a créditos, este, para solicitar, este, compra de maquinarias, etcétera. Pero también los capitaliza, se capitaliza socialmente, ¿no? Porque se posiciona, genera conocimiento, aprendizaje, y son unidades productivas más funcionales, ¿no? Entonces, este, eh, tienen muchas más, eh, alternativas, ¿no? Para, para, para generar sostenibilidad, ¿no? Normalmente estos, eh, estas agriculturas, por dar un ejemplo, ¿no? Estos programas que, que, que promueve el Estado, ¿no? Eh, Procompites, este, eh, bueno, los Procompites que los promueven directamente las municipalidades, los Innova, los Aguidea, son programas que van dirigidos a este tipo de, de agricultura, ¿no? Que hay que consolidarla, ¿no? Hay que fortalecerla, que ya está un pasito para, para, para fortalecerse, para consolidarla, y por eso hay que apoyarle con plan de negocio, para que se termine de, de posicionar, y que en realidad sea un modelo a seguir para otras unidades productivas. Pero normalmente los productores, cuando acceden a este tipo de, de programas, no lo hacen bajo una lógica de trabajo asociativo, empresarial, ¿no? Sino que se agrupan, eh, ganan el, ganan el concurso, y, y ha pasado mucho, ¿no? Eh, he visto muchas experiencias del caso que, al final, los bienes, los medios que da el Estado para, para poner en marcha ese proyecto, al final se vende, tú vas dentro de tres años, dos años, y ya esa, esa maquinaria ni existe, ¿no? Entonces, eso no puede permitir tampoco a que la agricultura familiar de, no sé, de, 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 de un, de un centro, de un, de un anexo en, no sé, en Callejón de Guaylas, te, se fortalezca, ¿no? Porque no están diseñados bajo esta lógica de, de, de fortalecer esta, esta agricultura familiar consolidada. Entonces, sin embargo, eh, es importante también que estos, estos programas del Estado apunten a esta, a esta agricultura familiar consolidada para que sea un modelo de réplica para, para estas dos anteriores, de intermedia y de subsistencia, pero sin dejar de lado que la mayoría de las unidades familiares en el país están entre estos dos niveles, ¿no? Entre agricultura familiar de subsistencia e intermedia, ¿no? Normalmente, ¿no? Obviamente hay casos de, de mucho éxito, donde hay productores que con una hectárea, por ejemplo, le explotan sumamente bien, tienen rentabilidades, tienen negocio, ¿pero por qué? Porque tiene, a lo mejor, ¿no? El productor de la costa tiene más acceso para capacitación, más acceso a fuentes de financiamiento, a diferencia del productor que está en la, en la serranía, ¿no? O el productor que está, este, el pongo del Cainarachi, por ejemplo, allí en, en San Martín, ¿no? Allá por la selva, ¿no? Entonces, va dependiendo mucho del, del nivel de, de acceso que puedan tener las unidades familiares para explotar este tipo de, 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 de tipología de la, de la agricultura familiar, ¿no? Sin embargo, creo que la, la, el objetivo que todos queremos, ¿no? Dentro del, dentro del país es promover justamente que las, las familias productoras, perdón, estén dentro de este, de este último segmento, ¿no? Que sería la agricultura, eh, mayormente consolidada, ¿no? Estamos ahí, hace falta mucho todavía para llegar, para posicionarnos, pero, este, eh, hay muchas luces buenas también para, para el posicionamiento de la agricultura, eh, familiar en este, en este punto, ¿no? Y aquí es importante, este, eh, la contribución que, 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 que desarrolla la, la agricultura familiar a la producción, al ámbito social, económico, cultural del país. Y aquí podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, este, lo que le decía, ¿no? Eh, genera o transmite estos, estos, estos productos tradicionales y los mantiene en el tiempo, llámese granos andinos, ¿no? Estos granos andinos que antes, hace veinte, treinta años atrás, eran productos asociados directamente a, 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 a la, a la, a la, a la serranía, a la sierra, y no eran, no ingresaban, eh, a la costa, ¿no? O a la selva, ¿no? Eran productos más de esas zonas, ¿no? Entonces, la agricultura familiar contribuye a este, a la preservación de estos, de estos cultivos tradicionales, ¿no? Los reconoce, los valora y los, este, eh, los pone sobre la mesa para que también vean el potencial, eh, el potencial que hay, ¿no? Y, 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 y la quinoa es uno, la kiwicha, el chocho también acá en, en Ancash, que tienen mucho, muchas propiedades, muchas proteínas, estos superfoods, y que en realidad tienen un valor sumamente importante en la dieta, y en la, en la, para, en la dieta, eh, equilibrada, familiar, ¿no? De la, de las familias, y de la preservación a la biodiversidad, ¿no? Entonces, este, por ahí me acuerdo de una experiencia que estábamos trabajando con, con unos productores de tarwi, eh, normalmente ponía, sembraban el tarwi en áreas marginales, ¿no? Eh, normalmente por la puna, ¿no? Lo dejaban ahí, y cuando terminaba la cosecha, siete, ocho meses, iban a, a cosechar. No le daban ningún tipo de mantenimiento, ni abono, ni nada, ¿no? Entonces, era una agricultura, eh, recuerdo que con los productores cuando conversábamos era muy marginal, ¿no? Era muy, era muy marginal el, 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 cómo, cómo trataban al cultivo, ¿no? Y después, después de un proceso de, de sensibilización, ¿no? Los productores decían, mira, este producto en realidad, eh, no le damos el valor que, que merece, ¿no? Países, eh, sobre todo Europa, Asia, consumen estos granos y le da un valor sumamente importante, ¿no? Eh, por un tema de conservación ambiental, de, de lucha contra la desnutrición, lucha contra la anemia, el, el valor social, ancestral que hay detrás de ese cultivo, ¿no? Entonces, la agricultura familiar permite justamente, eh, justamente permite eso, ¿no? Eh, estos, estos, eh, los productores, ¿no? Que, que producen en su galpón escuyes, ¿no? Esta sangrecita que utilizan, ¿no? Para el tema de la anemia, es sumamente importante, ¿no? Y, este, a veces no es tan reconocido, ¿no? No es tan promocionado. Sin embargo, en la familia, durante años, siglos incluso, este, la agricultura, la familia ha consumido carne de cuy, eh, sangrecita de cuy para el tema de desnutrición, ¿no? Para la lucha contra la anemia. Entonces, la agricultura familiar promueve justamente esto, ¿no? Eh, a la vez también que fomenta estos sistemas, eh, diferenciados, diversificados, ¿no? Entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y lo pudimos ver en pandemia en 2020. ¿Qué pasó en 2020? Cuando, cuando se declaró la, la, el estado de emergencia, ¿no? Y, y de, y de, y de toque de quedas incluso, eh, las grandes ciudades se empezaron a quedar sin, sin alimentos, ¿no? O sea, estaban quedando sin alimentos, eh, y era la, ahí, ahí creo que fue un momento de, de, un punto de, de inflexión sumamente importante para la agricultura familiar en pandemia, porque no paraba. O sea, los productos, del, los productos, eh, del campo, la ciudad llegaban. Comprese un poco más alto, sí, pero abastecían a las ciudades grandes. Entonces, ahí te das cuenta que estos supermercados, los grandes, las grandes cadenas, en realidad dependen también de la, de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Porque es una cadena productiva. El productor, en el caso, los intermediarios, ser mayoristas, y así hasta llegar al consumidor final. Entonces, en pandemia, hemos visto que, eh, la, el rol que juega el, la agricultura familiar en el abastecimiento de la seguridad, eh, alimentaria, es fundamental. Yo creo que eso fue un, un, un llamado a la reflexión para todos nosotros, de decir, mira, este, este esfuerzo que hay detrás del, del productor, en realidad, no lo estamos, eh, valorando, no lo estamos reconociendo con, con la sagacidad del, del, del caso, ¿no? Justamente, ¿no? Y, este, esta agricultura familiar también promueve, eh, esta ampliación de tecnologías, de infraestructuras productivas, ¿no? Canales de riego, sistemas de riego mayormente tecnificados, eh, y, y permite esto, a lo interior de los territorios, fomentar o promover el conocimiento, ¿no? Promueve el entrenamiento, la capacitación, hoy por hoy el productor, este, se va a la ciudad, a la ciudad principal, compra su, su sistema de riego, lo instala, pide asesoría, este, llama a alguien, a un conocido, que conozca algún ingeniero que, que maneje el tema de instalación de riego, y lo instala, le paga, le paga al, al, al ingeniero para que vaya a asesorar su campo, y fortalece eso, esos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es, eso es importante, porque estamos dando un salto, tal vez no cualitativo, pero, eh, eh, un, un salto muy importante para que, para que el productor, en realidad, se empodere, ¿no? Se capacite, se entrene, ¿no? Que la asistencia técnica, la, el asesoramiento técnico por parte de los, de los especialistas, eh, van a permitir empoderarlos, eh, tener mayor rentabilidad, mayor, mayor, mayor producción, a mayor producción, mejor, mejor precio, mejores utilidades, ¿no? Entonces, esta agricultura permite, este, justamente esto, ¿no? Y a su vez, la agricultura familiar genera, o, 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 o contribuye, ¿no? A, a generar estos sistemas alimentarios más resilientes, ¿no? Tiende a ser resiliencia por ese estado de superación de un estado complicado, difícil, a un estado mucho más próspero, más productivo. Entonces, estos sistemas alimentarios resilientes también forman parte de la identidad de la agricultura familiar y los cohesionan, los unen, los unen en sí. Y por otro lado, promueve la investigación social, las universidades, las almas materes de educación, sobre todo de carreras de ingeniería, vinculados al agro, los tesistas, especialistas, van a las comunidades, se capacitan, se entrenan, realizan trabajos de investigación, de doctorado, de tesis, y eso también permite una generación de conocimiento de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, es sumamente importante, ¿no? Y, bueno, la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hay muchas, hay algunas brechas ahí que hay que tratar de cerrar, pero también contribuye a un trabajo más equitativo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, vamos avanzando. Otra de las importancias, por ejemplo, a nivel mundial de la economía familiar, por ejemplo, el 80% de las explotaciones son de agricultura familiar, ¿no? Entonces, no es una producción escalonada, no es una producción de grandes empresas, normalmente es el productor, el pequeño productor, que elabora, que promueve y dinamiza la economía mundial. Entonces, en esa línea, es importante mencionar cómo la agricultura familiar tiene una importancia fundamental en el desarrollo económico de las naciones, de los países, ¿no? Se estima más o menos que hay entre 60, 70 millones de personas que promueven y que dinamizan los territorios a través de este modelo de agricultura familiar. Y uno de los aspectos también que favorece la agricultura familiar es que es un actor fundamental del desarrollo rural territorial, ¿no? Entonces, entiéndase este modelo de desarrollo rural territorial como la cohesión entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, ese proceso de descentralización, ¿no? Que mucho habla el Estado, ¿no? Para descentralizar, ¿no? Justamente el Estado y que sea más ramificado a nivel nacional. Bueno, destacar también que la economía familiar promueve y fortalece también el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Entonces, a través de alimentos inocuos, alimentos producidos bajo buenas prácticas agrícolas, bajo un modelo de enfoque social, y eso tiene mucha importancia dentro del ámbito de la agricultura propiamente familiar. Es fuente de empleo, ¿no? Les decía que aunque no sea la principal fuente de empleo, porque hay productores que también son asalariados, hacen actividades agrícolas en fundos, en grandes empresas, también generan empleos al interior del territorio, ¿no? Contribuye a este proceso de reducción de brechas, sobre todo de la pobreza, ¿no? Entonces, permite justamente también en esa línea, permite también la agricultura familiar contribuir a este proceso de reducción de pobreza, ¿no? Y lo mencionábamos anteriormente también, que promueve la conservación de la biodiversidad, ¿no? Este, de la biodiversidad a nivel de las unidades productivas, donde son, donde sacan estos cultivos los productores, ¿no? Y acá es importante, creo que lo hemos venido conversando, de la conservación de los conocimientos ancestrales. Y aquí pongo los superfood, ¿no? Estos granos andinos, por dar un ejemplo, que antes eran marginados, no eran reconocidos, era un producto principalmente consumido por la gente de los Andes, ¿no? De valles interandinos, y en realidad no tenía mucho mercado a nivel de capitales, ¿no? De ciudades, ¿no? Entonces, sin embargo, es evidente, ¿no? Que esta agricultura familiar promueve esta conservación de los conocimientos ancestrales, ¿no? La Pachamama, ¿no? La Yakumama protege ese valor tan rico, ¿no? Y tan fundamental para el desarrollo de los territorios, ¿no? De las naciones, ¿no? Y un último, que hablamos sobre el, bueno, es fuente de la gastronomía nacional, ¿no? Y el Perú es uno de los casos, sabrán que el Perú es sumamente reconocido por su gastronomía, y mucho de los alimentos, de los enzimas que se producen para estos platos tan exquisitos vienen de esta agricultura familiar, ¿no? Entonces, esta agricultura promueve justamente el valor de la cocina, ¿no? El valor de la cocina. Bien. Acá quería también mencionar que eso es transversal, ¿no? Lo que venimos conversando, que la agricultura familiar es una actividad principalmente liderada por la familia, ¿no? En estricto cumplimiento o en relación al cuidado de los recursos naturales, ¿no? Donde se desarrollan agua, suelo, biodiversidad. Y que la mujer contribuye a este sistema productivo, ¿no? Aparte del sistema productivo, también actividades reproductivas que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, esto es una unión entre varios elementos que promueve justamente la agricultura familiar. Bueno, vamos a hablar de algunas cifras que en relación a este trabajo o al aporte que realiza la agricultura familiar en el país. Se estima que el 97%, por ejemplo, son unidades, estas unidades agropecuarias son lideradas por la familia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la familia como núcleo, como gestor económico, es la principal fuente de economía dentro del país, ¿no? Por ejemplo, el 83% de los trabajadores son agrícolas. Más o menos una provisión de unos 3 millones de peruanos son los que participan de actividades agrícolas en todos los niveles, ¿no? Pecuario, más industrializado, agricultura familiar más a pequeña escala, pero participan más del 83% de los trabajadores, ¿no? En esta contribución de la agricultura. Es el segundo generador de divisas en el Producto Interno Bruto del país. Uno de los primeros es la, por ejemplo, la minería, ¿no? Que genera muchas utilidades para el país, pero quien está ahí por ahí punteando es la agricultura familiar, ¿no? Que representa más o menos, el año pasado creo que estaban 6.5 y este año se está proyectando más o menos a un 7% de generación del Producto Interno Bruto, ¿no? Y, por ejemplo, que el 41%, esto es importante, ¿no? Pese a su contribución, ¿no? Pese a lo importante que es la agricultura familiar en el país para dinamizar los territorios, cerca del 41% están vinculados a o están ligados por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, es un poco irónico, ¿no? Decirlo así, que siendo una de las actividades principales del país es una de las que está por debajo de la pobreza, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo estamos haciendo mal para que en realidad este porcentaje esté a esos a esos niveles, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, en el sector agrario se produce el 70% de los productos que consumimos todos, ¿no? O sea que el resto es producido normalmente por las por las grandes empresas las grandes empresas o son importados, ¿no? Pero normalmente el sector agrario a través de esta agricultura familiar son los que promueven más el consumo de de alimentos, ¿no? Tú lo puedes ver por ejemplo en por ejemplo en el programa Cali Warma, ¿no? Si bien es cierto el programa contrata un proveedor que cumple con una serie de estándares de calidad de requisitos y es el proveedor hacia el hacia el programa, ¿no? dependiendo en qué parte esté el país pero esos productos en realidad son de de la chacra, ¿no? De la parcela que es de la agricultura familiar entonces este es el productor que contribuye también a la alimentación saludable de los niños y niñas de los de todos los colegios del del país, ¿no? Entonces hay una generación ahí de aparte de 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 una contribución económica de un aporte económico desde la agricultura familiar hacia hacia la comunidad pero también hay un tema de 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 seguridad alimentaria, ¿no? Que hace falta mucho acá en el país y que promueve justamente ese tipo de 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 actividades entonces estas son algunas de las cifras este que podemos destinar, ¿no? De la agricultura familiar Otro punto importante es que, por ejemplo la distribución de estas unidades productivas, ¿no? A nivel de a nivel de todas las regiones este la mayor incidencia es la agricultura familiar, ¿no? Cerca, por ejemplo de la en la en la selva estamos hablando del noventa y siete por ciento son esa agricultura familiar, ¿no? Con los productos de la zona ahí, ¿no? Sacha inchi arroz este cacao, café son productos que son normalmente explotados por unidades familiares pequeñas, ¿no? Igual en las tres regiones tanto costa cierre y selva el porcentaje es más o menos el mismo, ¿no? El resto la agricultura no familiar a veces es esta agricultura liderada principalmente por por empresas tractoras, ¿no? Por empresas que están dentro de los territorios dentro de las regiones, ¿no? que realiza una actividad económica importante productiva y que fomenta el desarrollo también en las regiones pero normalmente es la agricultura familiar que está liderando este 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 crecimiento de las unidades productivas a nivel de las regiones, ¿no? Obviamente hay regiones que tienen mayor mayor este capacidad de negociación mayores cadenas de valor más inclusivas con 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 un potencial más agroexportador, ¿no? Pero normalmente este la norma por así decir es que la agricultura familiar es la que promueve o la que está más asentada más más reflejada en la economía nacional es la agricultura justamente familiar, ¿no? Por ejemplo aquí hay unos no voy a detenerme a leer todo, ¿no? Creo que en la lámina ustedes también pueden hacerlo pero en las tres regiones hay algunas brechas, ¿no? Entre el productor y las unidades agropecuarias, ¿no? Estas unidades agropecuarias que sabemos pueden ser de diferentes actividades acuícolas pesqueras ovinas dependiendo a qué se dediquen pero hay muchas hay muchas diferencias, ¿no? Entre la costa la sierra y la selva y cómo se explotan cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo en el caso de la costa por dar un ejemplo el tercer por ciento de los agricultores familiares de subsistencia acceden a crédito mientras que en la sierra solamente el cinco por ciento entonces ahí hay una brecha, ¿no? ¿Por qué el productor de la costa si tiene capacidad para acceder para articularse con acceso a crédito con microfinancieras con bancos y el productor de la de la sierra no, ¿no? Será por un tema de de la producción el producto no es tan rentable este en la sierra tienen menos posibilidades para comercializar el producto los canales de distribución son más complejos no sé se me pueden ocurrir varias variables, ¿no? pero entonces eso 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 también es una desigualdad dentro de la producción de los del andina, ¿no? por así decir ¿no? entonces este por ejemplo hay el el 64 por ciento de las tierras de agricultores familiares son de subsistencia y solamente usan en la selva el 18 por ciento usan fertilizante ¿no? el 18 por ciento entonces vemos que la el productor de la costa tiene incluso algunos algunas facilidades para poder acceder a asesoría técnica a créditos a a a establecer alianzas comerciales con empresas con intermediarios y se le complica mucho al productor de la selva al productor de la de la sierra sacar sus productos ¿no? de manera más competitiva ¿no? entonces ahí hay brechas que hay que que hay que trabajar ¿no? este por ejemplo el 85 por ciento de las unidades agropecuarias en el país son de subsistencia eso ya lo sabemos pero en el caso de la costa el 85 tiene infraestructura de riego ¿no? entonces este esto es importante porque contribuye a el aumento de la productividad el aumento de la rentabilidad del negocio ¿no? tiene mayor facilidad para para acceder a créditos en cambio el productor de la costa o el productor de la de la sierra tiene canales de canales de regaí o canales de 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 infraestructuras de riego naturales o físicas debilitadas deterioradas y eso también tiene una eh un impacto directo negativo en la economía familiar ¿no? entonces son algunas de las de las de los hitos eh eh que podemos mencionar pero que sin duda es un llamado también a la alerta ¿no? de 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 nuestra de de nuestra de nuestro rol para justamente reducir estas 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 brechas ¿no? que están que están que están se están acrecentando en 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 nuestras en nuestras familias productoras ¿no? entonces hay un esfuerzo que hay que 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 realizar conjuntamente ¿no? el estado el estado como ente eh como órgano eh con capacidad de distribución de de distribución de los ingresos del de los impuestos el sector privado desde su rol la comunidad de de su de de su de su rol también para justamente reducir estas estas brechas que vemos eh esta brecha que vemos en esta lámina también hay en en relación a esta caracterización eh agrofamiliar ¿no? entre entre productores y las unidades donde las desarrollan un tema complejo y creo que lo vamos a abordar más adelante es la este envejecimiento del campo ¿no? normalmente el productor anda mayor mayor que los 45 años incluso ¿no? ¿por qué? porque el productor el el papá mamá productora ¿no? eh le incentivan a su hijo a que migre ¿no? le dicen no hijo creo que acá en el campo no tienes oportunidades mejor este eh mejor vete a la ciudad estudia capacítate sea alguien en la vida ¿no? no seas como nosotros dice ¿no? he escuchado varios eh padres productores que le dicen así a sus hijos ¿no? restándole valor eh su contribución que realizan a la a la economía nacional ¿no? entonces el envejecimiento del campo es un es un es un es un problema ¿no? en el en el país ¿no? eso es a nivel nacional entonces hay algo que tenemos que hacer para traer esa mano esa mano de obra joven apta capacitada cualificada para ser para que genere que para que para que la agricultura familiar en su localidad sea más competitiva innovadora ¿no? ese debería ser el 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 modelo ¿no? la proyección o sea sal vete a la ciudad porque en la ciudad hay un poco más de oportunidades que el que el área rural que el área rural capacita te entrenate pero vuelve empodérate ¿no? trae esos conocimientos esas habilidades a esta agricultura familiar explótalo con sostenibilidad genera ingresos sea un modelo a seguir y eso va a permitir dinamizar más la economía ¿no? entonces ese es uno de los retos que tenemos que eh que que superar ¿no? otros por ejemplo que el 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 cuarenta por ciento de la producción va destinada más a la a la venta y al autoconsumo ¿no? entonces aquí aquí el el trabajo que hay detrás de hormiga que tenemos que hacer es hacer que las unidades productivas eh que lideran la familia sean competitivas ¿no? eh que sean competitivas aquí hay un reto porque no solamente el productor tiene que comprometerse ¿no? eh tiene que capacitarse entrenarse buscar ingresos para el financiamiento para poder eh mejorar su su producción pero también el estado debe promover estos estos espacios ¿no? el estado el sector privado ¿no? la innovación ¿no? para que estos productos en realidad sean eh competitivos ¿no? competitivos y que tengan un margen un excedente que contribuya a la reducción de brecha a la reducción de la pobreza ¿no? entonces creo que ahí ahí es es importante este eh fomentar eso ¿no? fomentar que la producción que este este cuarenta por ciento que va destinado al autoconsumo y y la venta sea menor ¿no? que sea más para eh comercio interno ¿no? y que esto permita también fortalecer capitalizar la la actividad económica y que vayamos dando pasos ¿no? aunque sea de hormigas eh dando paso a esta agricultura familiar consolidada que hablábamos hace unos momentos atrás ¿no? de estos tres de la tipología de la agricultura familiar llegar a ese nivel ¿no? que la unidad sea tan funcional tan consolidada que genere ingreso que se articule con el mercado que genere tecnología que genere empleo que genere economía eso va a ser clave para el desarrollo de las de las comunidades ¿no? eh y lo otro que es importante que por ejemplo el cuatro por ciento de los agricultores eh de su asistencia tienen asistencia técnica entonces aquí es es clave mencionar que si el productor no tiene alguien que los acompañe que los guíe llámese ingeniero técnicos ¿no? que manejen el tema va a ser se va a mermar mucho su producción ¿no? no es lo mismo un productor que cuenta con no solamente que cuenta con la asesoría técnica una cosa es contar con la asesoría y la otra es aplicar las recomendaciones técnicas que te realiza el especialista ¿no? entonces ahí está la el reto entonces pero en el imaginario que tenga asesoría y aplique la las recomendaciones eso le va a aumentar su producción su rentabilidad su unidad de negocio va a ser más rentable va a ser más sostenible va a capitalizar el recurso pero si hay una limitante de asistencia técnica o ya no asistencia técnica porque suena muy justamente suena muy asistencialista pero más de asesoría ¿no? que de asistencia si no cuenta con un asesoramiento técnico especializado ¿no? este es difícil es difícil que el productor también salga adelante ¿no? y y he conocido experiencias de productores de los tipos de profesionales también que hay dentro de la profesión ¿no? el productor va tiene media hectárea de no sé digo yo de melocotón ¿no? va a la ciudad del campo a la ciudad se va a una de estas tiendas este de productos agrícolas y solamente quiere para su floración y termina dándole una lista de 10 productos que también ni necesitaba el productor ¿no? y que lo que hacen es aumentar sus cuotos de producción eh contaminar el medio ambiente hacer un producto menos inocuo este al final el productor se ve afectado ¿no? entonces yo creo que la asesoría técnica responsable de responsable honesta de profesionales de muy alta calidad y de integridad va puede permitir perdón a los productores fortalecer sus unidades productivas este asesoramiento técnico un asesoramiento técnico honesto y basado a la realidad del cultivo ¿no? ¿no? no vender por vender productos ¿no? porque eso al final eh genera un perjuicio hacia el productor pero también genera un prejuicio hacia la persona que consume ¿no? hacia la persona que consume tú puedes ver el no sé un producto como el tomate ¿no? como bombardean un día antes dos días antes de la cosecha el tomate lo bombardean cantidad ¿no? entonces no estamos hablando de una agricultura familiar sostenible ¿no? sino más de dedicada a la a la explotación pero sin ningún tipo de responsabilidades ¿no? yo creo que el asesoramiento técnico aquí es fundamental bien esta agricultura familiar este obviamente está ligada también a los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? estos 17 objetivos que nos hemos planteado cumplir nos quedan este ¿cuántos años? siete ¿no? nos quedan siete años aproximadamente para cumplir con estos objetivos entonces esta agricultura familiar es transversal a todo ¿no? es transversal a todos los objetivos si aplicamos una agricultura familiar consolidada sostenible estamos contribuyendo a que a la reducción del hambre ¿no? si reducimos el hambre reducimos por ejemplo la desnutrición la anemia estamos contribuyendo a la salud y el bienestar de las personas ¿no? una persona mejor alimentada mejor saludable tiene mucho mejor rendimiento a nivel educativo ¿no? en el primario secundario técnico universitario ¿no? una persona más preparada ¿no? con mayor conocimiento de causa tiene más más idealizado o tiene un enfoque social mucho más amplio y le permite hacer actividades de de contribuir a esta al cierre de brechas de desigualdad ¿no? entonces este es una la agricultura familiar es como el talón es la piedra angular de todo ¿no? es la piedra angular porque nos alimentamos todos nos alimentamos todos los días unos más y otros menos ¿no? pero todos nos alimentamos y esa alimentación saludable no siempre contribuye al cierre de estas de estos objetivos obviamente detrás de esto hay un hay un aparato institucional que tiene que tener que tener eh tiene que estar perdón eh consolidado ¿no? el estado las instituciones que los representan el sector privado la comunidad tiene que estar alineado bajo estas bajo estos objetivos ¿no? y bueno para ir cerrando esta parte de agricultura familiar yo quería dejar este mensaje este clave ¿no? por ejemplo la agricultura familiar es un actor clave en el desarrollo sostenible eso ya lo hemos venido discutiendo ¿no? y este esta agricultura familiar produce obviamente eh alimentos para todos ¿no? para todas las personas ¿no? lo que genera un valor económico importante y contribuye a la inclusión social ¿no? esta agricultura familiar y y en esta línea de agricultura familiar está la denominada agricultura familiar social solidaria ¿no? donde el sector privado como hablamos eh participa el estado activamente participa bajo un enfoque o bajo un modelo de responsabilidad eh social ¿no? reconociendo el esfuerzo la contribución económica cultural que realiza la agricultura familiar en el país entonces esta esta economía social solidaria es fundamental porque te da las pautas para pagar el precio justo al productor ¿no? tú cuando vas a comprarle al productor si eres social o sea si eres comprometido y consciente del esfuerzo que hay detrás págalo justo el productor con el precio que te está dando ya está sacando sus márgenes ahí ya tiene ganancia entonces si ya tú empiezas a regatar precios empiezas a bajarle el precio no mira mira que en el otro puesto está un poco más barato entonces lo inclinas al productor a que baje su su precio y eso puede tener una merma en su en su en su rentabilidad entonces este modelo de enfoque solidario permite justamente eso ¿no? ese reconocimiento del valor que hay detrás esa papa que te estás comiendo tu pollito la brasa por dar un ejemplo tu papa la huancaina esa papa que te estás consumiendo tiene un valor detrás hay un productor que lo ha sacado que se que ha trabajado con su familia que pese a todas las condiciones climáticas de infraestructura de acceso ha llevado ese producto a la costa o ha llevado el producto hasta tu mesa tiene que haber un valor detrás de eso ¿no? y el valor se reconoce a través del precio incluso ¿no? uno paga lo lo que es justo y necesario ¿no? para el producto bien este cerrados por así decir esta primera fase que no hemos cerrado pero es vinculante el desarrollo territorial cómo se cómo se encaja dentro de esta agricultura este familiar ¿no? entonces aquí vamos a analizar algunos algunos aspectos importantes que juegan que forman parte de esta de esta esta agricultura familiar ¿no? entonces ¿qué entendemos por territorio primeramente ¿no? entonces entendemos por territorio es una unidad geográfica ¿no? ubicada en tal zona del país ¿no? pero que tiene un tejido social importante este tejido social entiendas tejido social por instituciones públicas privadas organizaciones civiles comunidades campesinas comunidades nativas este todo este tejido social ¿no? que se asenta que promueve o que explotan estos recursos naturales ¿no? sobre todo para la producción el consumo y el intercambio de bienes o servicios ¿no? entonces esto es un a grandes rasgos un territorio ¿no? y que también forma parte de una identidad incluso una identidad regional provincial identidad nacional ¿no? no sé por ejemplo la gente de Arequipa ¿no? tiene una propia identidad ¿no? tiene su propia identidad igual que la tienen todas las regiones ¿no? y defienden mucho su identidad entonces eso lo hace único lo hace rico lo hace lo hace extraordinario ¿no? en relación a otra región entonces cada región tiene su propia identidad y dentro de las regiones cada provincia distrito centro poblado comunidad tiene también su propia identidad y juega y forma parte de este de este de este territorio ¿no? entonces acá es importante mencionar que el territorio por ejemplo ¿no? no es un espacio geográfico únicamente o sea que es un es un proceso socialmente construido donde como decíamos participa el individuo la persona la familia el barrio la comunidad el distrito hasta llegar al nacional ¿no? entonces no es no lo podemos delimitar el territorio es una zona geográfica X no si es una zona geográfica X pero dentro de ese territorio hay un sin número de variables de componentes de elementos sociales que forman parte de ese territorio y que lo hacen únicos lo hacen incomparable con otras regiones del país ¿no? lo hacen incomparable con otras regiones del país ¿por qué? porque forma parte de una propia identidad entonces esto es importante ¿no? no hay que delimitarlo solamente al área geográfica entonces hay algunas dimensiones que habla de este de este de este modelo territorial ¿no? está asociado sobre todo con la con lo ambiental y lo ambiental tiene mucho que ver con la de cara a la sostenibilidad ambiental el tema social el objetivo principalmente de esta dimensión es contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres la dimensión institucionalidad de institucional juega o va muy de la mano con la capacidad de gobernanza de los territorios entiende esa gobernanza donde participan también gobiernos locales eh sociedad civil este comunidades y forman parte de esta gestión de la gobernabilidad eficiente ¿no? la dimensión de cultura también tiene una identidad por medio ¿no? lo que conversamos cada región cada distrito cada provincia tiene su propia identidad de ese territorio y lo hace único ¿no? y al final dentro de la dimensión de territorio también tenemos economía ¿no? y esa economía tiene mucha mucho que ver con la competitividad que hay detrás de eso ¿no? eh en la selva en la selva por ejemplo el tema competitivo tiene que ver mucho con café y cacao ¿no? como como principales cadenas de valor ¿no? eh te vas en la costa palta espárragos este son son como los fuertes ¿no? te vas a la sierra también hay otros otros cuyes producción de cuyes derivados lácteos entonces cada región cada distrito cada territorio tiene su propia particularidad ¿no? hay regiones con mayor eh o territorios con mayor este competencia con mayor eh crecimiento económico también crecimiento social ¿no? pero básicamente se derivan de estas de estas sesiones ¿no? entonces cuando hablamos de no sé qué pasó acá ya cuando hablamos de de esta visión rural ¿no? cuando hablamos de territorios por ejemplo siempre lo lo normalmente normalmente se se asocia a la visión territorial o visión tradicional del territorio se asocia mucho a a que pertenece al campo ¿no? los rurales del campo no tiene nada que ver con urbano ¿no? es una actividad que se desarrolla lejos de la ciudad no tiene nada que ver con urbanidad ¿no? y en esa visión tradicional el productor agrario es solamente fuente nada más de materias primas o sea que el productor produce y entrega la materia prima y alguien mal la industrializa alguien mal la comercializa ¿no? en esta visión tradicional no se le ve al productor como un agente de cambio un agente económico importante sino se le ve únicamente como un proveedor ¿no? como un productor de materias primas no como un agente de cambio ¿no? y en esta en esta visión tradicional identificamos que lo rural lo asociamos con un disperso ¿no? es disperso es atomizado ¿no? hay una parcela por acá una parcela por allá no hay mucha relación ¿no? entonces lo asociamos por ahí ¿no? y lo cultural ¿no? que que las las personas de la zona rural llámese costa sierra selva que hay en las tres regiones eh no tienen acceso por ejemplo a la modernidad no se le o sea no 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 se le asocia ruralidad con modernidad no va de la mano ¿no? normalmente no va de la mano este se le asocia así en esta visión eh en esta visión eh tradicional la modernidad no va de la mano con la eh ruralidad ¿no? entonces es un es una aseveración un poco eh errada del todo entonces acá acá es importante eh mencionar en esta visión eh tradicional llamamos que lo rural es todo lo que no es urbano ¿no? o sea que eh si yo estoy en no sé estoy entrando a Puente Piedra un ejemplo ¿no? estoy en la zona urbana ¿no? estoy en la zona obviamente estoy en la zona urbana pero fuera de ese fuera de ese de ese contexto donde hay carreteras eh acceso a servicios básicos salud, internet, conectividad educación eh las calles están señalizadas las 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 pistas también hay instituciones que regulan el tránsito todo eso es urbanidad ¿no? en cambio en el campo en el campo no entonces como no hay ninguno de ese tipo de elementos o de componentes por defecto le decimos no todo lo que no es eh todo lo que es rural no es urbano en esa en esa lógica ¿no? entonces sin embargo eh no lo vemos de manera multisectorial cuando en realidad el área urbana y el área rural son dos elementos complementarios ¿no? son dos elementos complementarios porque ahí hay un un tejido de oferta y demanda ¿no? entonces este hay una relación ahí eh de dominio ¿no? una relación eh incluso le podríamos decir una relación matrimonial ¿no? donde el área urbana se casa con el área rural ¿y en qué se casa? se casa en en ser eh consumidores de su de sus productos en generar eh divisas en perdón en generar economía en circulación de moneda en en acceso a créditos en acceso a comunicaciones y el área rural le contribuye a alimentación saludable generación de economía es un es un ir y venir ¿no? es un ir y venir entonces normalmente eh no 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 le damos esa esa prioridad ¿no? del caso a la a la a la ruralidad ¿no? pero entendemos que lo rural es todo lo que no es urbano cuando en realidad el modelo es mucho más amplio el espectro es mucho más amplio y lo vamos a ver a a dónde a continuación ¿no? entonces este a veces estos estas fronteras entre lo rural y lo urbano son un poco difusas ¿no? un poco eh difíciles de medir ¿no? o sea que no no podemos medirlo bien decimos no sabemos si es urbano o si es rural aunque si hay algunos criterios técnicos ¿no? que vamos a ver pero socialmente hablando no lo no lo podemos diferenciar ¿no? no lo sabemos diferenciar siempre lo lo asociamos que son dos este elementos que se ven a las espaldas ¿no? que están de espaldas ¿no? en realidad no están juntos cuando en realidad están están intrínsecamente relacionados ¿no? entonces este y aquí es importante ¿no? que lo rural y lo urbano fortalecen su articulación lo que decíamos ¿no? oferta y demanda también entonces hay alguien eh que demanda tu producto ¿no? eh alguien que te paga por ese producto y tú tienes si estás en capacidad puedes proveerle ¿no? entonces hay una relación de articulación muy 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 sólida ¿no? muy muy consecuente entonces hay que hay que diferenciar muy bien este este trabajo multisectorial ¿no? y acá es importante que en realidad eh no hay una definición eh hay muchas definiciones en relación a qué es qué es rural y qué es urbano ¿no? cada país lo 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 adapta según su propia realidad ¿no? este sin embargo hay algunos tipos de criterios que se que se emplean para diferenciar ¿no? cuando es una zona rural y cuando es una zona eh urbana ¿no? por ejemplo criterios como demográfico ¿no? cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados ¿no? si un un distrito una una zona tiene tantos habitantes por tantos kilómetros cuadrados por defecto se le domina zona urbana zona rural ¿no? zona periurbana o dependiendo ¿no? entonces este ese puede ser un un criterio ¿no? un criterio técnico el tema demográfico lo otro podría ser un un criterio meramente administrativo ¿no? político administrativo ¿no? cómo están eh distribuidas las capitales en las provincias capitales de regiones capitales capitales de distrito incluso ¿no? dependiendo cómo se puede ir categorizando ¿no? otros también este otro de los criterios para decir cuándo es urbano cuándo no es rural eh pues estos estos criterios funcionales ¿no? equipamiento básico tiene un un hospital de la categoría tal tiene un colegio bicentenario tal este hay acceso a a compra de paquetes de conectividad claro no sé dependiendo las empresas de proveedoras de internet eh las calles también definidas hay un plan de desarrollo territorial en fin ¿no? hay varios eh criterios que uno puede decir que cumple o no cumple con con la zona urbana o la zona rural ¿no? y otro que son algunos criterios o o ponderaciones económicas ¿no? o sea la lo rural carece de desarrollo dicen ¿no? carecen de desarrollo ¿por qué? porque no hay instituciones del estado porque no hay ciertos servicios que la zona urbana sí tiene y la zona rural no tiene que por eso se le llama zona rural y no urbana ¿no? entonces este hay diferentes criterios ¿no? pero en esta visión de la de la del territorio como tal no lo estamos viendo desde un enfoque multidimensional ¿no? lo estamos viendo eh en dos en dos vías en dos en dos elementos que no tienen nada que ver con la realidad no es así ¿no? por ejemplo hay un eh he puso he puesto dos conceptos ¿no? en en relación a Perú y México ¿no? eh por ejemplo ¿qué considera el Perú que es una zona urbana y que es una zona rural ¿no? en el caso de la zona urbana son aglomeraciones de vivienda que mínimo sí ¿no? eh que se hayan ocupado contiguamente ¿no? eh y que tengan algún tipo de eh que tengan capitales de distrito eso puede ser algún puede ser un criterio para para definir zona zona urbana ¿no? y en el caso de la zona rural es una población que habita dentro del territorio del distrito ¿no? pero que se atende como en la zona colindante ¿no? en la metrópolis por así decir ¿no? entonces y esta esta centros poblados están fuera de la capital del distrito ¿no? entonces se le podría denominar que es este zona zona rural ¿no? en cambio la por ejemplo México se habla que perdón la población que habita en cabezanas municipales o cuentan con mayor de dos mil quinientos habitantes ¿no? entonces si ya tiene mayor de dos mil quinientos se le puede llamar zona urbana si tiene menor zona zona rural ¿no? este y lo rural sería en el caso de México lo contrario a al urbano ¿no? o sea si no cumple con estos habitantes obviamente se le que le domina eh zona rural pero en este enfoque es un poco eh no es un enfoque no es un enfoque sectorial es un enfoque sectorial más no multisectorial ¿no? y eso hay que lo vamos a ver a continuación entonces acá eh por ejemplo ¿no? para el caso concreto del del Perú para nuestras para las estadísticas nacionales lo rural sigue siendo lo que no es urbano lo que decíamos todo lo rural todo lo que no es rural es urbano no ¿cómo era? perdón este lo que no es este lo rural es lo que no es es lo que no es urbano entonces en estas cifras en esta en esta aseveración podemos decir esto ¿no? no todavía no no estamos no no reconocemos el trabajo que hay de la de lo multidisciplinario que es el trabajar con territorio ¿no? entre la área rural y la área urbana ese nexo todavía no nos cuesta todavía asimilar nos cuesta fomentar políticas eh ordenaciones regionales qué sé yo este planes de concertación que en realidad vayan encaminados a esa a esa lógica de trabajo multisectorial entonces todavía lo rural para muchas personas ¿no? sigue siendo lo que todo lo que no es urbano lo lo segmentamos ¿tienes tantos habitantes? no tú eres eh rural ¿no? no tienes tales servicios tú eres rural entonces no tienes no tenemos no tenemos nada que hablar porque tú eres la zona rural yo soy la zona urbana entonces no podemos entablar nada hasta que estés en el mismo estatus que yo ¿no? por así decir entonces este ahí hay un trabajo multisectorial que hay que que realizar ¿no? entonces en este en este sentido podríamos nos podemos preguntar pero Elvis ¿qué tiene que ver el desarrollo territorial con la agricultura no tiene nada que ver ¿no? son dos cosas muy eh son dos islas por así eh podemos asegurar ¿no? cuando en realidad no ¿no? porque en este modelo de desarrollo territorial hay una construcción social y cuando hablamos por social participa la persona la persona que forma sociedades ¿no? alrededor de un contexto específico ¿no? donde hay interacciones características de por medio ¿no? intereses colectivos intereses individuales intereses políticos económicos culturales ¿no? participan todos los medios en este en este desarrollo territorial entonces si queremos dar un salto cualitativo ¿no? al al un salto importante ¿no? a la a la a fomentar territorios más inclusivos más empoderados tenemos que verlo desde esta desde esta óptica desarrollo eh rural territorial incluso ¿no? donde participan este 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 tipo de elementos ¿no? lo ambiental lo tecnológico lo político lo cultural lo ambiental lo social así vamos a ir construyendo territorios más empoderados ¿no? entonces en esta visión de desarrollo de desarrollo territorial eh hacemos mucho mucho hincapié al al modelo de gestión ¿no? como las municipalidades gobiernos regionales el mismo estado descentraliza la sus operaciones y trabajan bajo un bajo una bajo bajo el criterio de eh demandas territoriales ¿no? cada demanda cada territorio es inigualable es único tiene su propia identidad como conversábamos anteriormente y tiene su propia particularidad y sus propias necesidades ¿no? los productores de de Juliaca en Puno por ejemplo no son no tienen no tienen las mismas necesidades de los productores de no sé de Oxapampa de Cusco de Tocache ¿no? son son necesidades totalmente diferentes entonces el abordaje de esas problemáticas tiene que ser bajo un modelo de desarrollo territorial adaptado a la zona ¿no? a la zona donde estamos trabajando y en este y en este modelo de gestión obviamente participa el sector económico que dinamiza ¿no? promueve la economía de la región participa la cultura la parte cultural la interculturalidad ¿no? este en esta culturalidad hay mucho eh eh proyección de la de la cosmovisión andina por ejemplo como visión amazónica eh como lo ven estos pueblos originarios la agricultura desde los desde los incas pre-incas ¿no? hay un hay una base de de información muy muy rica interesante ahí en los territorios que hay que que hay que eh facilitar para que la gestión de este territorio en realidad sea más consecuente a las necesidades de de la de las comunidades ¿no? de las personas ¿no? hay un modelo social en esta gestión territorial este participa la sociedad activamente sociedad representada por asociaciones cooperativas comunidades campesinas microempresarios pymes mipymes participan y dinamizan la economía ¿no? dinamizan el ecosistema social y hay intereses también ambientales ¿no? ¿no? entonces en este modelo de gestión el abordaje ya va siendo más eh eh ya no estamos trabajando a nivel de segmentos ¿no? a nivel sectorial sino que estamos abordando más ampliamente más holísticamente podemos decirlo eh las problemáticas de cada territorio ¿no? es difícil es difícil también eh elaborar esto o o trabajarlo porque las municipalidades por ejemplo gobiernos locales regionales también tienen su propia agenda de trabajo sus propios planes su propio presupuesto no pueden invertir en una región que no es la de ellos un distrito no puede invertir en otro distrito y ahí se ve eh problemas como por ejemplo los estos problemas de de efectos del niño ¿no? que ya estamos estamos teniendo consecuencias del niño costero este cuando no es un abordaje desde un punto de vista multisectorial ¿no? deberíamos de trabajar este tema de defensa ribereña no solamente a nivel de actividades de mitigación sino actividades de conservación en Cuenca Alta ¿no? y para eso tiene que participar el gobierno local de este distrito las juntas de regantes los comités agrícolas las comunidades campesinas cooperativas productores gobiernos locales e ir aterrizando hasta hasta que el segmento sea bien pequeñito ¿no? entonces si trabajamos de esa manera de cascada ¿no? holísticamente obviamente la gestión del territorio va a ser mucho más eficiente ¿no? ¿no? trabajamos en qué sé yo trabajamos defensa defensa ribereña ¿no? pero no hacemos actividades de conservación arriba ¿no? ¿qué estamos haciendo entonces? no nos nos reforestamos no hacemos siempre cosecha de agua no capacitamos no sensibilizamos ¿no? el alcalde en el territorio dice este mi distrito yo velo por mi distrito y el agua es mi prioridad sí señor autoridad pero el agua no viene de tu casa viene de una cuenca más alta y esa en esa cuenca más alta hay otro distrito ¿qué estás haciendo tú como autoridad ¿no? para realizar incidencias con el otro distrito y hacer un plan de manejo de cuenca ¿no? un plan de manejo más integrado donde participa el otro alcalde participa la provincia participa la comunidad el estado el sector privado ¿no? entonces en esta mirada de gestión tenemos que promover estos espacios ¿no? y es un trabajo de sensibilización fuerte ¿no? que lleva años construirlo ¿no? lleva muchos años pero estamos ahí estamos ahí creo que hay que hacer también es un llamado a la realidad y también a ser positivos ¿no? en relación a este trabajo bueno este avanzamos este entonces hay una lo que mencionábamos ¿no? hay una relación interseccional ¿no? entre el desarrollo territorial y la agricultura familiar y lo podemos ver a continuación ¿no? entonces este la agricultura la agricultura familiar contribuye a equilibrar estos sistemas estos sistemas productivos productivos que se desarrollan en diferentes territorios en diferentes localidades del país genera riqueza ¿no? si genera riqueza también contribuye al desarrollo económico y social del país ¿no? hay un estado de bienestar más consolidado más sólido entonces y la agricultura familiar lo que ya veníamos ¿no? conversando contribuye a la producción económica a la gestión del individuo de la sociedad en sí a la mejora y la capitalización de los recursos naturales preserva esta cultura lo que conversamos ¿no? y mejora la política institucional ¿no? el clima institucional político favorece la agricultura familiar ¿por qué? porque se fomentan políticas públicas que generan crecimiento generan desarrollo generan capitalización de recursos y eso también genera un no genera tiene un impacto positivo en el desarrollo institucional de las regiones ¿no? de los territorios ¿no? entonces hay algunas acciones este eh algunas acciones facilitadoras entre entre el territorio y la agricultura familiar que vamos a mencionar ¿no? por ejemplo ¿no? este territorio este modelo de gestión territorial permite democratizar las decisiones o sea que en 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 un modelo integrador holístico participa la comunidad junto con la autoridad regional la autoridad provincial distrital fomenta el diálogo ¿no? a través de qué no sé se me ocurre proyectos presupuestos participativos por ejemplo ¿no? donde es un espacio de cabildedo para elaborar proyectos programas que en realidad contribuyan al cierre de brechas entonces el modelo territorial o el desarrollo territorial familiar contribuye o aporta a este crecimiento ¿no? a esta promoción ¿no? agiliza dinamiza el empoderamiento local ¿no? no solamente del sector empresarial sino también el sector cultural urbano perdón rural participa la familia participa la comunidad campesina la comunidad campesina es un agente facilitador de crecimiento económico hay una serie de variables que coinciden que se interrelacionan y favorecen a la toma de decisiones a nivel regional lo que decíamos de hablar de programas de manejo de cuenca integrado ¿no? entonces si queremos desarrollar nuestro territorio y que nuestra agricultura familiar pase de una agricultura de subsistencia a una agricultura más consolidada más estable más empoderada tenemos que formular nuestros programas nuestros proyectos desde una visión de cuenca de conservación ¿no? porque los recursos renovables obviamente son no son ilimitados ¿no? los recursos naturales no son ilimitados tienen una cierta vida y no estamos realizando acciones propositivas fuertes justamente para conservarlos ¿no? entonces estos programas del Estado los proyectos que se tienen que abordar tienen que ser desde esta mirada territorial ¿no? desde este enfoque más amplio ¿no? hay que ver las cosas más en perspectiva ¿no? el espectro del territorio tiene que ser mucho más amplio participa el sector privado la comunidad la familia las cooperativas las asociaciones de productores las juntas de usuarios y todos ellos realizan sus actividades económicas productivas bajo un modelo más integrador bajo un programa de desarrollo de cuenca como principalmente desarrollo de cuenca para fomentar la agricultura una agricultura más sostenible con miras a la conservación ambiental ¿no? otra acción facilitadora que es clave para el desarrollo del territorio y que va a contribuir directamente al desarrollo de la agricultura familiar es fortalecer la institucionalidad y las organizaciones de base ¿no? sabemos que hay una política nacional de una política de descentralización ¿no? donde los gobiernos regionales también manejan presupuestos para justamente que los programas del Estado se descentralicen de la capital y que llegue a donde tienen que llegar ¿no? sin embargo todavía hay mucha mucha centralización pese a que hay pese a que el Estado promueve ¿no? es un llamado también a la atención a las autoridades regionales provinciales a la sociedad civil organizada para fomentar que en realidad sean que no sean centralizadas ¿no? sino que nazcan de una demanda territorial ¿no? sino que salga de esa demanda territorial esa demanda territorial la podemos hacer a través de diálogos cabildeos foros encuentros reuniones de rendición de cuentas etc. ¿no? y para esto disculpen para esto es clave el fomento del modelo multiactor ¿no? si trabajamos una persona por sí sola es difícil que haga como dicen una golondrina sola no hace verano necesita un conjunto de todas para que la apoyen ¿no? a cumplir con ese objetivo y es lo mismo con el modelo multiactor tiene que participar el sector todos los sectores involucrados sector privado ¿no? eh sector público la sociedad organizada las comunidades las las cooperativas asociaciones de productores todos bajo un modelo multiactor ¿no? y es acá donde los gobiernos regionales los gobiernos deben de estar alineados en esta perspectiva ¿no? bajo esta línea de trabajo ¿no? si yo quiero desarrollar mi territorio mi provincia yo como autoridad tengo que trabajar solamente con mi con mi si quiero trabajar solamente con mi distrito con el distrito de capital o necesito trabajar con los demás distritos 11 10 distritos que conforman mi provincia si quiero realizar un proyecto de conservación de agua tengo que trabajarlo solamente a nivel de mi distrito de mi localidad o participan otros distritos y si participan ¿en qué se van a sumar? ¿la empresa privada se suma en este proceso? ¿qué suma? ¿qué contribuye? ¿en qué aporta? ¿no? entonces desde esta mirada territorial desde esta mirada del modelo multiactor se pueden desarrollar grandes grandes cosas ¿no? hay muchos casos también de éxito entre el sector privado con comunidades campesinas y con gobiernos locales que realizan proyectos altamente productivos y no productivos sino rentables ¿no? entonces en esta mirada del modelo multiactor ¿no? ¿cómo se articula este proceso? y al final una de las acciones facilitadoras que requiere el desarrollo territorial para contribuir a la agricultura familiar es que las políticas públicas sean proyectadas a largo plazo ¿no? que el estado desde su concesión misma desde su formación tenga una mirada de estado de bienestar ¿no? sea un estado que permita que los programas sociales que van dirigidos a los sectores más vulnerables del país contribuyan al crecimiento económico al empoderamiento a la capitalización de recursos ¿no? y para eso estas políticas deben de reconocer ¿no? y poner sobre la mesa que son heterogéneas o sea que son complejas son diversas formas diferentes variables van están dentro de la dentro de las políticas es como un como si estamos haciendo un un guisado ¿no? una sopa participan varios insumos ahí en esas políticas las realidades la realidad política económica territorial de Ancash es muy diferente a la a la a la a la realidad política territorial económica no sé de Huancabelica de Apurímac ¿no? son diferentes y el abordaje tiene que ser diferente las políticas tienen que ser planeadas de manera heterogénea ¿no? está allá con con Cholo no de manera sectorial ingeniero por ahí está en su audio pero van a tener acá en la en la oficina del doctor está ingeniero Domingo su audio está abierto ya continuamos no puede para ir a calcular hola muy bien sí este y en este en este en este momento para generar estas políticas heterogéneas tenemos que reconocer también que el territorio mismo es es fuente de de políticas o sea que el territorio desde sus demandas regionales provinciales locales tienen sus propias características sus propias demandas y esas demandas tienen que ser abordadas dentro de una política nacional más amplia más holística más integradora más sensible a la realidad regional local provincial ¿no? entonces yo creo que estas acciones facilitadoras van a permitir que el desarrollo territorial de una zona de un territorio en sí fortalezca la agricultura familiar como como colateral ¿no? o sea es una condición sin ecuanón incluso podemos decir ¿no? que lo territorial tiene que ver mucho la planificación territorial la gestión territorial tiene que ver mucho con el crecimiento de la economía de la agricultura familiar entonces un mensaje clave acá es que todavía estamos trabajando de manera sectorial ¿no? yo ministerio trabajo con mi ministerio no articulo con el sector privado no me articulo con el gobierno regional el gobierno regional no está alineado a esta política y eso lo que hace es duplicar esfuerzo duplicar recursos hacer que los programas y proyectos que se ejecutan demoren que no hay una visión territorial consolidada sólida basada en demandas territoriales no lo hay ¿no? entonces tenemos que ir de a pocos ¿no? reconociendo que este modelo de desarrollo territorial es multidimensional participan diferentes actores diferentes socios estratégicos aliados estratégicos y que son fundamentales para la generación de un desarrollo económico social ambiental ambiental sólido ¿no? entonces si reconocemos que tenemos que trabajar a nivel multisectorial y no sectorial creo que va a ser importante ahí el modelo ¿no? el modelo va a ser sumamente importante entonces ese es el reto ¿no? quitarnos un poco el chip ¿no? desde nuestros espacios desde nuestras instituciones dependiendo en qué instituciones estemos decirles este mira yo como institución puedo hacer esto ¿cómo tú te sumas? ¿qué hacemos? ¿cuál es la agenda territorial? ¿cómo lo gestionamos? ¿ante quién lo gestionamos? ¿cuánto va a demorar? ¿quién participa en este proceso? ¿participa la comunidad como agente fiscalizadora? ¿como vigilancia? perdón eso va a generar una cohesión social mucho más fortalecida entonces podemos ir atendiendo que esta agricultura esta agricultura familiar más no es una no es una fórmula matemática dos más dos igual a cuatro porque hay muchos este muchos elementos ¿no? que forman parte de muchas dimensiones que veníamos conversando lo político lo social lo económico pero si esta agricultura familiar se realiza se desarrolla dentro de un modelo de gestión territorial de desarrollo territorial estamos dando pautas o estamos encaminándonos hacia un proceso de desarrollo sostenible importante ¿no? entonces ese es uno de los del llamado a la acción que tenemos que hacer ¿no? nuestra agricultura familiar no la podemos ver en pequeñito ¿no? no podemos ver el productor el pequeño productor que saca a su papa al mercado local ¿no? él es un pequeño productor y está ahí en su chacra y vende su producto y no forma parte de una economía más grande ¿no? esa es una visión un poco sectorial ¿no? sino que ese productor contribuye a la economía a la economía de su primeramente de su familia de su centro poblado de su centro poblado de su centro poblado de su distrito a su provincia de su provincia a la región ¿no? ese productor que saca sus espárragos su palta su maíz está asociado en una cooperativa en una asociación de productores esa cooperativa articula con el mercado genera paga sus impuestos hace tributación contribuye al desarrollo económico de la región contribuye al desarrollo asociativo así lo tenemos que ver ¿no? esa cooperativa se integra a una sociedad más grande coordina con el gobierno regional formula proyectos programas enfocados a la demanda territorial y así las capas se van haciendo mucho más amplias ¿no? entonces no lo delimitamos a la agricultura familiar solamente de la familia no tiene nada que ver con el territorio ¿no? es todo que ver gestión de desarrollo territorial y de agricultura familiar es uno mismo ¿no? así tenemos que verlo es difícil ¿no? es difícil hacerle entender esto a las autoridades ¿no? este pero ese es el es el reto que tenemos ¿no? como como profesionales de fomentar este tipo de espacio este tipo de diálogo para que en realidad podamos tener este o que nos vayamos encaminando a un proceso de desarrollo sostenible más duradero ¿no? donde el ambiente las necesidades humanas colectivas se satisfacen sin comprometer las futuras ¿no? y para ir cerrando vamos a hablar de algunos desafíos y oportunidades de la agricultura familiar en general ¿no? a qué nos enfrentamos actualmente ¿no? y algunos de los desafíos por ejemplo ¿no? lo que hablábamos necesitamos fortalecer la la institucionalidad a nivel territorial ¿no? esa capacidad de gobernanza de incidencia política va a contribuir sí o sí a un desarrollo más integral de los territorios de las regiones ¿no? entendemos la inestabilidad política que hay en el país ¿no? eso eso totalmente afecta a la no solamente a la economía a la agricultura familiar sino a todos ¿no? esta inestabilidad política nacional es una bomba de tiempo que está ahí y no sabemos qué va a pasar y genera muchas expectativas muchas dudas en el sector ¿no? y lo que hace es generar pérdida déficit incertidumbre en la población ¿no? entonces creo que tenemos que trabajar fuertemente desde nuestros lugares el mejoramiento de la institucionalidad ¿no? reconocer que el Estado el Estado no el gobierno de turno sino el Estado en general ¿no? como Estado es importante para el crecimiento ¿no? y forma parte de una de un trabajo sumamente clave para el desarrollo de las regiones ¿no? entonces necesitamos entender eso ¿no? fortalecer esa institucionalidad y yo lo fortalezco desde mi espacio desde mi institución ¿no? yo participo yo sugiero a las autoridades regionales que esto se haga de esta manera hagamos rendiciones de cuentas programas altamente productivos programas con alto impacto social alto impacto ambiental económico eso tenemos que formular ¿no? es uno de los desafíos que no solamente se enfrenta a la agricultura familiar ¿no? sino en general todas las actividades económicas del país estamos sujetos a esta inestabilidad ¿no? que pueda pasar otro tema importante otro de los desafíos que se enfrenta a la agricultura familiar lo conversamos al inicio de la ponencia era este envejecimiento del campo ¿no? este no perdón esta productividad en los campos no hay asesoría técnica estandarizada aplicada para todos los productores otros acceden más fácilmente que otras que otras regiones a este tema de asesoría técnica y obviamente si un productor no tiene asesoramiento técnico y produce lo mismo con las mismas prácticas de hace 30 años que le enseñó su papá y su papá a su abuelo obviamente esas técnicas a veces incluso están obsoletas ¿no? entonces para eso el tema de innovación de capacitación de asesoramiento técnico es fundamental para mejorar la productividad de los campos un campo con mayor producción con mayor rentabilidad genera mayor calidad de la fruta mayor calidad del cultivo a mayor calidad de cultivo mejor precio a mejor precio puedo comprar mejores insumos puedo llevar puedo fortalecer mi economía familiar es un es una bola de nieve ¿no? este tema del asesoramiento técnico que es que es fundamental ¿no? y este dentro de estos desafíos que se enfrenta la agricultura familiar está el fomentar este desarrollo territorial que conversamos ¿no? este multidimensional multisectorial holístico integrador ¿no? hay que trabajar hay que superar esta visión segmentada no yo he trabajado con este sector ¿no? no quiero trabajar con el gobierno tal ni con ese distrito porque ese distrito no sé tendrá sus propios intereses yo he trabajado con mi comunidad sí, pero los recursos naturales el recurso hídrico no viene de ese distrito viene de la parte más alta ¿cómo articulamos acciones? ¿no? ahí entra el programa del Estado que fomentan el tema de siembra de cosecha de agua conservación de mantos acuíferos entra la empresa privada entra el gobierno regional todos los sectores ¿no? entonces aquí es clave pasar dar ese salto ¿no? o sea quitarnos un poco esa esa venda de los ojos de trabajar solamente a nivel de a nivel de a nivel seccional ¿no? a nivel solamente de sector y otro problema que hablábamos ¿no? otro de los desafíos de la agricultura es la el envejecimiento del campo ¿no? normalmente es un productor de más de 50 años en promedio más o menos de de productores en el campo la mayoría de los jóvenes están migran a las ciudades ¿no? se migran a las ciudades justamente porque no no ven en en el campo una una potencialidad cuando en realidad lo hay ¿no? cuando se gestiona eficientemente cuando se cuando es administrado y explotado de manera sostenible el campo te va a devolver lo que lo que tú el esfuerzo que tú le pones ¿no? entonces hace falta esa esa atracción ¿no? vayan a la ciudad capacítense ¿no? pero vuelvan vuelvan y mejoren la situación mejoren la economía hagan cadenas productivas más inclusivas más empoderadas ¿no? otro desafío pues eso lo tenemos latente el tema de la vulnerabilidad climática ahora con con esto del niño costero que estamos niño costero global estamos a las puertas de una situación bastante complicada más complicada de la que de la que ya maneja la agricultura entonces aquí es clave aquí es clave que el estado los gobiernos regionales el sector privado se encuentre alineado a fomentar una agricultura más sostenible ¿no? con medidas de adaptación al cambio climático que te permitan justamente vender tus productos bajo un modelo más más sostenible donde tengas recursos donde tengas capacidad de negociación tengas dinero de por medio un valor económico pero sin perjudicar el medio ambiente ¿no? ahí hace falta requiere mucho esfuerzo ¿no? otro de los desafíos que tiene la agricultura en general en general también es la limitada falta de acceso a créditos ¿no? los accesos a créditos son muy limitados sobre todo porque son los productores no tienen en su mayoría no tienen título de propiedad son terrenos comunales así es difícil también incluso acceder a créditos no tienen en su mayoría no hay una cultura de asegurar los campos ¿no? así como hay personas que pagan seguro para ir a atenderse al sector privado de salud ¿no? este pagan por por la salud ¿no? para asegurarse o como tú compras tu soda ¿no? para tu moto para tu para tu vehículo no aseguran los campos ¿no? entonces cuando hay situaciones como la que vivimos a inicios de año ¿no? febrero ahí por los huaicos que pasaban por la zona del norte del país ¿no? Piura, Chiclayo toda esa zona Trujillo muchos campos estaban estaban sin seguro agrario ¿no? y eso es una una problemática a nivel nacional entonces no hay una cultura de de asegurar nuestros campos ¿no? hace falta ahí trabajar trabajar mucho ese tema de concientización ¿no? y otro de los retos es reconocer el esfuerzo fundamental clave que desarrollan las mujeres dentro de la economía familiar ¿no? todavía no no está invisibilizado el trabajo de la de la mujer rural no digo en todos los espacios ¿no? porque sería muy contraproducente en mi parte decir todas las mujeres están invisibilizadas no hay zonas donde las mujeres tienen un liderazgo muy muy fuerte ¿no? manejan la economía familiar ¿no? son fuentes de ingreso fuentes son agentes de cambio pero si lo hablamos en a una mayor perspectiva en una mayor escala sí este podemos ver que hay un poco hay poco todavía reconocimiento del esfuerzo del trabajo que hace que hace la mujer en las actividades productivas ¿no? de campo económica y también en las actividades reproductivas que realiza con los hijos en la crianza en la educación en la alimentación entonces ahí hay que tenemos que trabajar mucho ese cierre de ese cierre de brechas sociales ¿no? y otro otro desafío que nos enfrentamos es la informalidad y eso no solamente en el sector agrario sino en todo sector económico del país vemos que la informalidad es un problema es un problema porque da pautas para temas de actos de corrupción este limita limita la contribución de la cadena a la cadena productiva no sé hay productores por ejemplo que le venden los productos sus productos a un intermediario sin certificado sin ningún tipo de documento ni cuenta bancaria te pagan en el campo y eso también es un proceso es una problemática que afecta a las personas a las cooperativas que están queriendo formalizar la cadena ¿no? porque si estás en un modelo de negocio más formal ¿no? por dar un ejemplo en una cooperativa agraria la cooperativa acopia la cosecha el cultivo ¿no? al productor esta cooperativa la comercializa ¿no? si la exporta en hora buena con una empresa esta empresa dentro de 45 o 50 días te va a pagar va a haber un margen de un retorno a esa a esa actividad productiva a esa actividad económica la cooperativa le paga a sus socios ¿no? paga a sus socios y el ciclo vuelve ¿no? ¿no? eso es la cooperativa paga sus impuestos está formalizada ¿no? pero cuando entra la informalidad el intermediario perjudica la cadena productiva ¿no? porque el productor el intermediario le paga en chaca ¿no? y no sé si ustedes tendrán algún tipo de experiencia en esto pero lo pueden ver la persona el intermediario ¿no? el mayorista el acopiador va con la plata en mano entonces le dicen no, sin certificado sino solo dame tu DNI una foto de tu DNI y toma incluso te pago ya directo ya toda la producción ya está ya está comprometida en cambio esa cooperativa que estaba formalizando la cadena se le complica por esa por esa por esa esa injusticia la informalidad que da que da piel ¿no? entonces hay un trabajo que hay que que hay que que abordar ¿no? incluso las instituciones del estado tienen que tienen que tienen que hacer poner manos manos sobre el asunto ¿no? porque es un problema por dar un ejemplo hay productores que quieren sacar su certificado del lugar de producción con el Senasa para exportar su mango Edward su mango Edward o su palta sacan su certificado del lugar de producción hacen las labores culturales mecánicas en el campo recogen las mocas ponen su levadura torula otros ponen orina en sus botellitas caseras ¿no? obtienen su certificado ¿no? después de mucho esfuerzo mucho trabajo pero viene el acopiador y te compran ¿no? y todavía te le toma una foto a ese certificado del lugar de producción te pago en campo le toma una foto a tu certificado y al final este el productor a veces ni se le paga mucho menos el precio de lo que está manejándose en el mercado y a veces ese certificado sale a nombre de ese productor sale en Trujillo sale en en Huancabelica en Ayacucho como que se ha ocupado ¿no? entonces en la planta del Senasa en tal región ¿por qué? porque la informalidad pasó a eso entonces esa es una de las grandes debilidades también que tenemos como país ¿no? que hay que fomentar pero no todo es malo ¿no? no todo es malo porque también hay algunas oportunidades que la que la agricultura familiar está teniendo mucho auge ¿no? acá es clave para fomentar esta agricultura familiar el desarrollo territorial la asociatividad ¿no? como un modelo como un modelo un modelo de negocios importante en la medida que el modelo cooperativo asociativo se fortalezca donde las los productores se se reúnan se organicen por un bien común claro no porque te lo dije un proyecto te tienes que organizar ¿no? porque me van a dar tanta cantidad de dinero si me organizo me dan esta cantidad de dinero no me organizo porque hay una necesidad de vender mi producto porque hay demanda de ese producto ¿no? yo me organizo me organizo en mi comunidad con mis productores formalizo la cadena pago mis tributos ese modelo asociativo va a fomentar el desarrollo de la agricultura familiar y va a fomentar el desarrollo económico de las regiones de las localidades es el puente para atender todavía estamos un poco años luz de otros países que tienen mucho más experiencia en el modelo cooperativo pero estamos ahí ¿no? y las cooperativas de las regiones de la selva son casos de éxito por ejemplo ¿no? se me ocurre no sé a Copagro ahí por la zona de Juanjuy ¿no? que comercializa produce y exporta cacao ¿no? y ahora también están incursionando en naranja están incursionando en ají mochero y están en varias cadenas productivas ¿por qué? porque hay una base social importante ¿no? se han organizado porque hay una necesidad que cubrir entonces el modelo asociativo es fundamental para el desarrollo de los territorios y para el desarrollo de la economía familiar ¿no? es fundamental otra de las oportunidades que se pueden ir aterrizando en relación a la agricultura familiar es que hay muchas instituciones universidades que están dedicando investigación y desarrollo de tecnologías en agricultura ¿no? he visto productores algunos campos que se han organizado y han comprado su propio drones ¿no? para el tema este de fumigaciones ¿no? entonces reduce el tema de horas hombres reduce el uso de fertilizantes se reducen también los costos de producción innova ¿no? innova la actividad productiva la actividad económica entonces hay muchas pautas que se están desarrollando en relación a nuevas tecnologías no digo que se está estandarizando a nivel de todo el país todas las unidades productivas tienen algún tipo de tecnología pero hay más acceso hay más acceso a la información al conocimiento y hace falta que los productores apliquen este tipo de tecnología ¿no? para que para que en realidad puedan producir más y producir mejor ¿no? otra de las oportunidades que tiene la agricultura familiar en general es la diversidad en pisos ecológicos por ejemplo ¿no? acá es fundamental por ejemplo el año pasado con el tema de la palta ¿no? ustedes sabrán estos valles interlandinos tienen una ventaja comercial a diferencia de la costa por ejemplo porque las ventanas comerciales de los países de Europa o de Asia se abren y no hay palta en la zona norte ¿no? en cambio en los valles interlandinos Ayacucho Apurima y tal Ancash este se abren la producción de palta haz por ejemplo ¿no? palta fuerte entonces eso esa diversidad esa esa diversidad de pisos ecológicos le permite al país le permite a la agricultura familiar posicionarse en mercados competitivos ¿no? entonces eso es importante es una oportunidad de crecimiento de explorar hay que explorarlo pero hay que explorarlo de manera responsable ¿no? porque no podemos mandar fruta porque es la cara del país ¿no? que estamos enviando es el país no es el productor Juan Pérez no es la palta peruana ¿no? que está llegando al o el cultivo peruano o el producto peruano que está llegando al extranjero hay que ser muy hay que ser muy responsable en eso pero esta diversidad de pisos ecológicos nos abre muchas nos abre muchas puertas en la en la agricultura familiar para producir en diferentes épocas del año ¿no? otra otra de las oportunidades vemos que hay este la mano de obra que está llegando al campo también se está especializando ¿no? yo creo que este este tipo de de capacitaciones de de eventos públicos este permitirá a las personas a los productores a o a los especialistas a a transferir conocimiento y aplicarlos en el campo ¿no? ahora muchos hijos de productores que yo personalmente he conocido han estudiado ingeniería ¿no? ingeniería agronómica agrícola forestal y ahora están llegando a su comunidad y están capacitando están dirigiendo proyectos son gerentes de municipalidades gerentes de proyectos entonces entonces está en un auge en una dinámica muy interesante entonces la mano de obra se está capacitando se está especializando mejor y eso le hace muy bien a la economía ¿no? y a la agricultura familiar en general bueno este el mercado internacional eh otra de las oportunidades que tiene esta agricultura demanda de estos productos ¿no? de los productos peruanos pero sobre todo eh lo que decíamos ¿no? lo que hay detrás de ese producto ¿no? y para eso hay mucha hay eh estos mercados europeos asiáticos pagan mucho por la visión social por el enfoque social de ese producto ¿no? no es la el mango que llega allá es el mango y la familia que lo produce ¿no? de manera sostenible en tal valle con productos eh orgánicos entonces hay una hay un reconocimiento del valor social de las personas en actividad económica en actividad productiva que es reconocida por otros países ¿no? y que pagan más por eso entonces hay que hay que seguir fortaleciendo eso y es una oportunidad de crecimiento sumamente importante para el país ¿no? entonces lo el valor social ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás de esa de esa fruta que estás que estás consumiendo? hay una familia productora hay una familia que se esfuerza hay una familia que trabaja que articula con el mercado que reduce brechas que participa económicamente del desarrollo de su territorio esto organiza una cooperativa la cooperativa tiene principios tiene valores esa visión social hace más rico el producto y por eso te pagan más entonces es una oportunidad sumamente importante en la agricultura familiar y otro otro aspecto clave es la establecer alianza con empresas tractoras ¿no? este es fundamental que un productor promedio es muy difícil que que logre exportar ¿no? de manera directa obviamente hay casos de mucho éxito mucho éxito pero a lo mejor en un primer paso en un primer momento lo importante es establecer algún tipo de alianza con empresas tractoras o empresas agroexportadoras productoras de productoras de cadenas para para exportar ¿no? entonces es un es una es una buena estrategia ¿no? de cara a que la cooperativa los productores vayan tomando experiencia en el mercado cómo se manejan los precios cuáles son los requisitos demás del mercado los calibres qué sé yo ¿no? entonces el productor va tomando experiencia en lo que va sueltando un poco la mano de esa empresa que te guió hasta cierto punto y el productor camina camina solo ¿no? pero en estas empresas es importante el tema de establecer alianzas ¿no? sobre todo empresas que sean responsables ¿no? porque hay empresas y empresas ¿no? que se llevan el producto y al final no pagan ¿no? y perjudican perjudican al productor perjudican la cadena se ve afectada la economía del territorio en fin ¿no? otra otra oportunidad importante es este reconocimiento de la agricultura familiar hacia el aporte de la economía o sea que la agricultura familiar es agente dinamizador de economía ¿no? participa activamente genera excedentes genera utilidades contribuye al cierre de brechas sociales económicas políticas entonces hay que reconocer que en realidad ese es un aspecto que tenemos que ir fortaleciéndonos ¿no? y transmitiendo no solamente interiorizarlo sino difundir oye mira esta actividad agrícola en tal distrito en tal localidad en tal provincia contribuye a esto ¿no? contribuye a esto ¿por qué? acá están las cifras mira ¿no? y aparte de lo cuantitativo lo cualitativo mejor calidad de vida mejor acceso a servicios a salud a educación etcétera ¿no? entonces hay que reconocer y otra oportunidad que vemos que 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 destaco es el el liderazgo de las organizaciones rurales ¿no? hay muchas organizaciones llámese comunidades campesinas asociaciones juntas de regantes comités agrícolas este mancomunidades campesinas los diferentes estratificaciones sociales de comunidades de organizaciones civiles tienen mucho liderazgo ¿no? tienen mucho liderazgo entonces ahí creo que es clave elaborar programas de capacitación programas de liderazgo a estas organizaciones para que contribuyan a la gubernabilidad de su territorio a plantear políticas públicas importantes ¿no? que no que la prioridad no solamente sea construir la la cancha de fútbol ¿no? que también es importante para el tema recreativo sino proyectos que en realidad tengan una visión más sostenible ¿no? más de producción de generación de ingresos de mitigación de la pobreza entonces si hay organizaciones de la sociedad capacitadas entrenadas sensibilizadas con capacidad de tomar liderazgo y tomar decisiones va a fortalecer mucho a la agricultura familiar bueno y para cerrar yo sí este quería dejar esta esta última en la misma porque me parece este sumamente importante identificar de que esta esta frase tan fabuloso escritor Jorge Basadre ¿no? donde en su libro Perú, problema y posibilidad habla de esto ¿no? que el Perú es un problema efectivamente pero al mismo tiempo en esa problemática que genera el país hay una posibilidad de cambio importante entonces es una una frase muy 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 potente porque nos da muchas luces de trabajo con nos da muchas pautas para trabajar de manera más articulada es decir ante la problemática que tenemos acá inestabilidad política déficit económico no sé este acto de corrupción poca aporte a la agricultura etcétera etcétera todo del universo de problemas que pueden haber siempre hay una posibilidad y y y la única posibilidad es el mismo Perú entonces esa esa frase me parece sumamente potente para para reforzar el trabajo que vienen que vienen desarrollando cada uno de ustedes en sus instituciones en su en sus espacios de trabajo y sobre todo que esto sea transmitido este hacia afuera ¿no? entonces este los dejo por ahí con esa frase que también el Perú es un problema pero es una enorme posibilidad de crecimiento una enorme posibilidad de desarrollo de empoderamiento de capitalización de recursos de reducción de brechas la bola está en nuestra cancha pues hay que hay que trabajar para justamente para cerrar este tipo de de cuellos de botellas que nos que nos afectan pero que creo que si que creo y lo creo fielmente si trabajamos de manera articulada consensuada bajo un modelo económico sostenible un enfoque de desarrollo territorial que promueva la agricultura el crecimiento el empoderamiento de las personas creo que podríamos construir la nación que todos queremos construir ¿no? que sea una nación próspera equitativa justa equilibrada y que tenga oportunidad de crecimiento para todos y todas bueno con esto cierro mi presentación y no sé si habrá algún tipo de de preguntas no sé el equipo organizador por favor sí del público tenemos una pregunta que dice si bien es cierto la agricultura familiar no tiene asistencia técnica si tiene bajaje de conocimientos ancestrales que le permite conservar sus semillas prácticas agrícolas en sí conservación de su agrobiodiversidad sí efectivamente como mencionábamos al inicio la mayoría de las unidades productivas carecen de este asesoramiento técnico pero obviamente es un valor ganado y estratégico que tiene la agricultura familiar de esta generación de conocimientos ancestrales entonces eso tiene un impacto importantísimo en el crecimiento de la agricultura familiar y que tendría mucho más impacto si tuviera asesoría si tuviera un proceso de entrenamiento de capacitación de seguimiento a las chácaras al productor de ayudarle a sacar sus costos de producción de producir de manera más orgánica más sostenible contribuiría aún más a este empoderamiento que tiene los valores ancestrales sin duda alguna coincido con el comentario del participante Sí, acá tenemos otra pregunta la agricultura familiar y el cuidado del medio ambiente ¿cómo orientarlo para su cuidado? Por ejemplo tenemos la quema de pastizales y bosques por la creencia que va a llover si queman Ahí lo que conversamos dentro de estas características o de las dimensiones del territorio de la agricultura familiar estaba el tema cultural ¿no? Entonces la como visión andina el pago de la tierra a través de la coca son estas como visiones estas tradiciones que tienen un impacto en lo ambiental no en lo económico pero sobre todo para generar este desarrollo que todos queremos sostenible lo importante es trabajar de manera multidimensional o sea aplicar en la medida de las posibilidades el modelo de gestión territorial donde participan todos los actores para entrenar capacitar formular políticas públicas políticas públicas proyectos con alto grado de impacto social grado de impacto ambiental esto va a contribuir a justamente ir encaminándonos de a poquito ¿no? pasos pequeños pero seguros hacia un proceso de sostenibilidad que es la es una de las metas que tenemos para el dos mil para el dos mil treinta ¿no? de cara a estos objetivos de desarrollo sostenible ¿no? que estamos este que el Perú ha firmado ¿no? ha firmado el tratado internacional con los demás estados partes ¿no? entonces esa es la la ruta y y tenemos que trabajar bajo un modelo multidimensional y no no sectorial acá tenemos otra pregunta de los asistentes en la UNAL PG Escuela de Postgrado formamos especialistas en extensión en desarrollo rural que toma en cuenta la agricultura familiar y su cosmovisión la pregunta de parte de José Sánchez Narváez Magista bueno sí justamente como dice como dice Jorge es es la base de todo ¿no? o sea estos programas de extensión rural tienen que ir enfocados o o tienen que estar diseñados al rescate de estas de estas prácticas ancestrales agrícolas con mucho valor ¿no? más más la innovación tecnológica que tenemos que estamos viviendo ahora ¿no? entonces no puede no nos podemos quedar atrás pero justamente el extensionismo rural ¿no? el asesor técnico que llega a la chácara que visita al productor va bajo esa lógica ¿no? respetando esta comisión estos valores ancestrales estas prácticas ancestrales y las complementan las fortalece con el uso de nuevas tecnologías de nuevo las nuevas prácticas agrícolas mejores más eficientes más eficaces promueve es un complemento en realidad ¿no? no es que van a suplantar las actividades ancestrales que se promueven desde la comunidad pero sí es un complemento total ¿no? sí gracias por su respuesta mientras esperamos unos cinco minutos a que los asistentes hagan su pregunta yo haría este un resumen y un poco de mi aporte propio como agrónomo dentro de la agricultura familiar este menciono que es básicamente como para el mercado local la producción y muchos de ellos porque los agricultores sobre todo en la zona de costa tienen entre 3.5 a 5 hectáreas y en la zona altoandina no pasamos de media hectárea como como área de producción en eso también puedo resaltar que los integrantes de familia participan siempre y cuando estén a cierta edad donde los padres los puedan desarrollar o acompañar ya una vez que ellos son mayores o adolescentes ellos ya miran por su propio camino propio destino y lo otro que como bien decimos que en la sierra el área es pequeño la preocupación del agricultor también crecen mis hijos yo solamente tengo 2.000 metros cuadrados y ellos forman su familia entonces de esos 2.000 metros cuadrados no podemos subsistir todos de ahí también la preocupación de que ellos llegan a emigrar y lo otro que yo rescato también de que esta agricultura familiar es casi en base a la cultura ancestral de la cultura que ellos tenían lo que es el aire y la minca un grupo de trabajo asociativo o familiar dentro de su disertación también mencionó que la agricultura familiar de subsistencia intermedia consolidado consolidado dio este excelente porcentaje de aceptación ahí en su discurso y yo me quedo con lo que la agricultura familiar representa el segundo es el segundo sector que representa el 7% del PBI del país yo lo resalto mucho eso porque aparte de la minería creo que somos en el área de agricultura los que más apostamos para el producto interno del país lo otro que rescato también es que tanto en la costa sierra y selva solo el 7% es agricultura no familiar en la costa en la sierra el 1% y en la selva el 3% de agricultura no familiar entonces estamos más del 93% que es en base en lo que es el trabajo de agricultura familiar lo otro que también estoy rescatando es las unidades agropecuarias mucho no puede acceder a los títulos de propiedad porque solamente el 40% o el 60% están registrados las propiedades a sus nombres porque proceden de áreas que antes eran cooperativas y al ser la parcialización entonces ellos pudieran acceder a la formalización de esos previos no así en lo que son las comunidades campesinas y nativas lo otro que y resalto mucho también fue el trabajo que he podido realizar los desafíos que usted ha mencionado que engloba en sí todo lo que es el trabajo como dice usted hay mucho por hacer en esos desafíos que usted ha mencionado yo haría una pequeña pregunta en cuanto a su disertación usted menciona que trabaja en una ONG entonces si tiene plan piloto de unidades de agricultura familiar dentro del enfoque de acá de la zona de costa y cierra cierra si es posible Sí bueno trabajamos en esta ONG que se llama CEPAS Norte tiene más de 40 años en el país y está en varias regiones del Perú pero sobre todo acá en la costa precisamente acá en Barranca estamos trabajando con una cooperativa que se llama la Copa Norte es una cooperativa de maíz amarillo duro y también están ingresando justamente acaban de ganar un proyecto con Procompite para el tema de instalación de Pantajas acá lo importante es que son unidades familiares y a través de CEPAS Norte y la Copa Norte han establecido un acuerdo comercial con la Bacus con la empresa Bacus que era la que provee cervezas a nivel nacional y la materia prima que sale de acá de la cooperativa la materia prima o sea maíz amarillo duro pasa para se le entrega la Bacus para procesar esta cerveza Golden entonces ahí hay un tema sumamente importante porque las unidades familiares se han articulado con una cooperativa con un modelo asociativo importante y esta cooperativa le ha permitido porque está formalizada porque paga sus impuestos porque está debidamente registrada articularse con una empresa de una categoría como la Bacus entonces ahí es importante rescatar ese esfuerzo que en realidad el modelo asociativo genera un espacio para consolidar las cadenas productivas entonces eso es fundamental asociarse no por un proyecto no porque un proyecto te va a dar dinero y te va a dar maquinaria y ya después que termine el proyecto vendemos las maquinarias y nos distribuimos no bajo ese bajo ese bajo ese modelo sino bajo un modelo asociativo basado a cierre de brechas a a ofertar más producto porque la demanda te lo te lo pide este a formalizar la cadena a generar competencias entonces bajo ese modelo si es clave la sociedad el modelo cooperativo y asociativo y hay muchos casos de de éxito ¿no? mencionaba esta esta cooperativa de la Copa Norte de la Copadro en Juanjuy en San Martín pero también está ahí Macacao por ejemplo ahí en Chasuta también en San Martín ¿no? esta otra cooperativa Alto Mayo una de las principales productoras de café este de Alto Mayo en San Martín son es una cooperativa de productores facturarán más de un más de un millón y medio de dólares al año no sé este es sumamente organizada entonces el modelo asociativo cooperativo genera desarrollo y fortalece la agricultura familiar eso es eso es fundamental bien gracias por su respuesta tenemos esta pregunta del mismo participante José Sánchez en la agricultura familiar debemos promover las tecnologías apropiadas y sobre todo la gestión económica ambiental y tecnológica sí justamente lo que dice el magíster Sánchez Narváez es así ¿no? o sea tenemos que promover que esta agricultura familiar tenga que no la asociemos con con poca tecnología ¿no? que no la asociemos con una actividad poco importante ¿no? sino es que hemos visto los alguna de la de la data ¿no? de la de los aportes de la economía de la agricultura familiar a la economía al crecimiento del país entonces no estamos hablando de de una actividad económica poco 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 importante ¿no? es sumamente aportativa al crecimiento del país entonces como una actividad en crecimiento y de tanto aporte tenemos que darle el valor que que requieren entonces ahí está el el esfuerzo ¿no? que tenemos que hacer y obviamente todas estas transferencias de tecnología de conservación ambiental tiene que ser desde la realidad de los territorios ¿no? desde la realidad de la familia ¿no? no aplica las dinámicas sociales son cambiantes son complejas son heterogéneas y en esa dinámica es lo que hace rico a los territorios ¿no? entonces ahí hay que formular políticas programas basado en esta en esta multidimensionalidad de variables ¿no? que participan que confluyen entre sí tenemos otra pregunta o otra participación asegura mercados facilita la asociatividad incorporando tecnología apropiada rol de la academia importante creo que lo mencionábamos en algún momento ¿no? que la agricultura familiar da pie o está dando las pautas para el tema de estudios de investigación ¿no? y acá el alma mater la academia juega un papel juega un papel fundamental ¿no? entonces que los proyectos de tesis que los procesos de investigación vayan al campo ¿no? que digan oye mira esta fruta no sé esta fruta ¿por qué tiene este tipo de enfermedades si antes no había? entonces ahí tiene que haber un proceso de investigación muy rígido ¿no? muy consolidado para generar valor a la agricultura familiar y la academia son los que forman a los profesionales que van a ir al campo a producir más y mejor entonces hay una responsabilidad compartida entre el desarrollo de los territorios la agricultura familiar y la academia es 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 el estandarte también de este trabajo porque si no si no como innovamos si no como creamos nuevas tecnologías si si las academias no participan de estos procesos de de revolución productiva ¿no? tienen que participar justamente bueno no habiendo más preguntas agradecemos al ponente Luis Jiménez Esprado por su disestación en agricultura familiar y economía solidaria agradecerles a todos por bueno por tomarse el tiempo sabiendo que fueron dos horitas creo este un poco más de dos horas este acá en la sesión espero que espero que haya sido una presentación de su agrado ¿no? es difícil abordar todo este tema en tan poco tiempo porque es muy complejo pero pero nada espero volverlo a saber y este a través del colegio ingeniero también puedo facilitar mi correo ¿no? para cualquier consulta o apoyo este estamos a la orden con CEPAS Norte para poder contribuir y ser agentes de cambio también en nuestros territorios en nuestras localidades así que muchas gracias a ustedes por por estar presente sí gracias a usted por su disertación y su tiempo en poder contribuir a las problemáticas de de la región y del país del mismo modo mencionamos a los asistentes que tenemos una charla el 6 de septiembre a las 5 de la tarde sobre super evolución colecta y transferencia de embriones y orvinas una excelente biotecnología para multiplicar rápidamente genotipos de alto valor así mismo el 7 de septiembre a las 4 y 30 pm tenemos el siguiente webinar que se refiere a la huella de carbón están todos invitados para poder participar a estos eventos sin más que decir en nombre del presidente del colegio de ingenieros de Perú sede Barranca el ingeniero José Domingo Tea le damos las gracias por su participación y estamos dando la clausura de este evento muchísimas gracias muchas gracias a todos y a la orden al llamado del colegio de ingenieros mucho gusto que tengan buena tarde buen fin de semana buenas tardes gracias 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 por ver el video